Bueno, 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 madre mía, vaya partida, primera ronda ya, pero es que claro, es una primera ronda, pero era unos cuartos de final, Antonio, ya, ya, cuartos de final, ¿qué tal? ¿Cómo has visto tú a pie de pista la cosa? Uy, pues, súper interesante en todo momento. Guau, chaval, madre mía, qué locura, ¿eh? No se quieren morir los caos llorados de muerte, no se quieren morir los cromos de cataguardia. Eso me ha dicho, me ha dicho que no, bueno, me ha dicho, que van a hacer que te salgan. Bueno, la primera salgo muy bien, han sido como 6, 7, 8, 8, 9, 10 más tícolas, pero ya la última siguiente se morían con mirango. Eh... Sí, los que están en la primera. Eso. Estamos en directo. Vale. Eso. Es Ginger preguntándonos cosas de organización, vale. Es verdad, no, tiene razón, tiene razón. y siempre salían misiones que podían hacer los dos fácilmente o sea, con ese capturado que manda enemigo de turno de cuervo el capturado que manda enemigo de Showa que aún así había posibilidades porque tenía que definar muchos recursos y si no lo echaba a los botonados pues iba a los botonados de trimento o sea, una... y tenemos otra hora porque si nos vamos al bracket Antonio, los brackets aquí tenemos el bracket y tenemos que la primera partida la del cuartos 1 de Alessandro y Diabolo Mancuso contra Rugger Odro se ha impuesto Mancuso Odro baja al bracket inferior y se enfrentará contra Deckers que ha perdido contra Ous como ya os hemos dicho antes entonces ahora vamos a tener una primera semifinal de Alejandro Mancuso contra Ous que es la partida que vamos a retransmitir porque es el lado contrario al bracket que hemos retransmitido en la primera ronda luego tenemos por el otro lado del bracket como habéis visto, Showa le ha ganado a Cuervo con lo que Cuervo defiende al grupo inferior y tenemos luego Manel contra Dadu que ha ganado Manel de 3 puntitos y Dadu baja al bracket inferior primero el Dark que a la fuerza baja al bracket inferior con lo que tendremos un Showa contra Manel en la semifinal 2 eso nos quedan dos partidas en bracket inferior que van a ser primero Odro con su Stout contra Deckers y sus marinas espaciales del caos y en el otro lado los Ángeles Oscuros de Cuervo contra los Eldar de Dadu que hay de esas dos partidas que se caen lamentablemente es verdad vamos a tener va a haber un momento triste al final de esta ronda habrá un doble momento triste ya a partir de aquí va a estar llena de momentos tristes a la vez de momentos muy alegros es verdad así que vamos a empezar si quieres a revisar las listas de Oates y vamos a revisar las listas de Oates y de Alessandro Mancuso y vamos a empezar si quieres con la primera que sería la de Oates que lleva Oates Antonio mira Oates tenemos a Cañón Reg que con esa bajadita de puntos entra muy bien uy que bien se ha quedado dejando que algunas trataciones salgan más baratas un caballero cruzado con Cañón de Batalla Fuego Rápido y Gatling le quita el método le pone otro otra emendralladora pesada Equestory y los cohetes de lanzator luego ya llevamos tres Arniger tres Elberinas tres Warglaives y dos asesinos uno de Cañón una Calidus y un Eversor ahí esa armadura del desdén que tanto le molesta a los caballeros oye eso te va a costar uno más a partir de ahora y vamos a ir con con la partida de Mancuso vamos a ir con la partida de Mancuso uy no no quiero borrar nada gracias borrar a Mancuso no vale que lleva un contingente de batalla Gladius fíjate el por nadie conocido apotecario un diálogo gris con disciplina Volker sí con sus agresores respectivos efectivamente además de Marte sea temiente con combiarme que has dicho lo que hace temiente con combiarme no lo he dicho porque no ha salido pero es un cabrón al principio de la partida elige un objetivo y todo lo que dispara unidades enemigas en ese objetivo repite lo uno Careri perdón uy se te ha caído hasta la cáfora sí que barbaridad muy bien seguimos con la escuadra de 6 agresores con guanteletas lanzatormenta sí ¿por qué? porque con disciplina Volker y en devastadora eso es bueno y con outshot moment con prometido ordinar es una locura directamente seguimos con compañía de la muerte en retros una de 10 y dos de 5 con tijolo de inferno y puños que esas unidades se beneficiarán mucho y lo veremos después del bibliotecario grande tenemos una escuadra de bajadoras con colores gran una escuadra de 6 precursores insectos con plasma dos escuadras de incontrolador para zonear a los enemigos y aquí viene el bibliotecario de la noche ¿qué puede hacer? aparte de tener un buen DAC en cuerpo a cuerpo sí tiene un Dajam ¿por qué o no? además que le porto una unidad de infantería para un ejército de combate cuerpo a cuerpo eso está muy bien porque no es que me he quedado a más de 24 con lo cual es imposible que me cargue no no ¿tengo que sacar 9? sí ¿es imposible? no y dos will win porque hacen falta dos will win porque comba muy bien con el teniente con el arma porque te elige tu objetivo natal y de repente los will win te estarán repitiendo los unos para ir a lo que dejés allí exacto muy interesante entonces señores los jugadores están charlando ahora mismo están explicándose las listas un poquito y tal así que yo creo que que si puedo me dio un buen momento porque esto tenemos al líder que el líder está ayudando a la así que me quedo un ratito aquí contigo ¿vale? ¿cuál es tu favorito para este emparejamiento? Antonio a ver ¿qué crees? Oach o Mancuso ¿tiene muchas formas de lidiar con caballeros imperiales en la lista de Mancuso? yo creo que sí y te explico mi razonamiento porque los caballeros imperiales después del Havana subdey les cuesta lidiar contra el combate cuerpo a cuerpo porque tienen armadura de tres más y ya su invulnerable no se aplica al combate cuerpo a cuerpo entonces aunque sí que y la lista de Mancuso tiene mucha fuerza alta y mucho repetir para herir ya sea por puños acoplados o por armadura o juramento y órdenes que todavía te permite repetir para herir a toda esa unidad de compañía de muerte entonces a Oach le va a ser muy difícil la pantalla y Mancuso lo que entre en combate todos los 5 que seguramente casi siempre esté repitiendo para herir todos los 5 se va a salvar como muy bien al 5 si no al 6 así que yo creo que por ahí por ahí tiene una ligera entrada Martes sigue siendo un capellán y da más uno a herir debería ahora lo miraré ahora lo comprobaré por cierto ¿dónde has dejado la tabla? allí allí vale, perfecto ya la tengo mirada muy bien pues nada el torneo interesantísimo vamos a hacer también ya que estamos vamos a volver a los brackets vamos a hacer alguna predicción ¿qué piensas del emparejamiento entre entre Decker y Oaks? perdona entre Uge y Decker perdona sí a ver lo que quiere matar con la crisis está en la mesa claro los arrasadores van a golpear primero y quien golpea primero a lo mejor golpea dos veces puede ser ahí yo creo que va a estar igualado porque también es verdad que los octavos lidian muy bien con sergos y los Chosen los Blasters pero los Chosen llegando son tres heridas es verdad ahí esa tercera heridita le jode un poco pero no tiene tantos Chosen tiene dos escuadras de fin la marca de Nurgle los Tau tienen movilidad como para poder quedarse a 12 si quieren no quieren quedarse a 12 por lo que sea sí pero pueden petar el vehículo intentar matar a lo que se baja que no tiene marca de Nurgle del tiro yo creo que tiene herramienta yo le voy a dar la ventaja a Rekker pero por poquito da igual que lo que se baje tenga marca de Nurgle o no ¿por qué? porque no puedes tirar podría tirar la misma estratagema si desembarcas de un vehículo destruido estás acobardado no puedes utilizar estratagema muy bien hecho muy bien hecho muy bien perfecto vale siguiente partida que tenemos el bracket superior que del grupo superior que tenemos a Showa contra Manel Manel se lo he dicho a Showa que está aquí de los dos Eldar que tenemos es el que menos Ante Meikla tiene y la lista de Showa es una lista muy mecanizada dicho esto ¿alguien quiere enfrentarse a un Eldar? no pero ya que se ha tocado que te toque el Eldar que menos lanzar lleva una mecanizada ¿quiere otro Eldar enfrentarse a un Eldar? tampoco nadie nadie quiere nadie quiere hemos dicho que Manel lleva varios días quejándose un montón de jugadores contra Dado y la ha ganado fíjate lo hemos dicho no lo hemos dicho pero ya lo has dicho queda dicho y por último en la última partida tenemos a Cuervo contra Dado ahí a quien le dan la ventaja a Cuervo o a Dado a Antonio y con esto con esto te dejo solo porque creo que están empezando a ver yo creo que aquí Cuervo lo tiene complicado contra esa lista lo veo bastante no por nada sino porque van a tener mucha movilidad contra él y eso no es un duelo para nadie es una sorpresa lo dice es una sorpresa la ventaja en el en Highward la disrupción no sé hasta que el puerto es muy segura ahora sí además que todo un montón de arlequinos son efectivos como dice si se acerca no es un defensivo Habrá que ver un poquito de todo como que me queda, el Darsol y el C3 exactamente, pues a nadie le gusta Y no, no ganan nada la tequila Vale, estamos viendo que estuviesen los pilotes de los otros que se vienen A ver que nos dicen Porque miren, miren, miren con tenemos cosas Vamos a ver que más hacemos Están todavía desplegando Bueno, mostrándose las herramientas para desplegar ahora Vamos a ver que Lo tenemos, exacto Las imágenes para que lo tengáis lo mejor posible A ver, que sí, de la mesa del fondo me traen agua Muchas gracias Muchas gracias Un hielo Un Yeti Gracias Luis A ver, he pedido una bebida y me han traído un hielo Se lo agradezco a Luis Balmore que me lo ha traído desde Toledo y el hielo Pero si viene con bebida mejor Están todavía mostrándose los respetos a los jugadores Sandre, vamos a ver un segundito La ronda empieza a las 12, ¿no? Un minuto En un minuto En un minutito Muy bien Vamos a hacer así que nos vean Si quiere esto, ahí Estupendo Uy, vaya pelos traigo, ¿no? Toma, tápate ¿Con quién vas en esta ronda? Muchísimas gracias De Toledo Soy Magneto 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 El mejor personaje de los X-Men Él es Magneto Magneto, por supuesto Hombre Tiene, es Magneto es El jugador definitivo de Warhammer Lo has pensado Si fuese las minis de Ploma No, hombre, no Por los imanes Imagínate La que te puede liar A la típica lista Que va todo imantado Y él hace Se acabó Yo estaba pensando En moverte las minis Cuando nos estás mirando No, no, no Y él está de nuevo Él te quita las armas Y luego te dice Ah, Wisywui Ya está Fíjate Antonio, cuéntanos ¿Cómo ha sido la partida de Showa y Cuervo? Ha sido brutal O sea, ha sido Ha ido Ha ido súper ajustado En todo momento Ya lo he dicho Le salían misiones Normalmente a los dos Que podían hacer Estaba preguntando mucho Ya habéis visto la publicación al final Que ha sido Muy, muy, muy grande Sí, decían que era un poquito más Juggernaut Sí La gema La gema Del infinito La gema azul de ultramar Más que la gema carmesí de titular La gema carmesí de titular Lo que le da los poderes Juggernaut Ah, vale ¿Sabes qué? Juggernaut Es hermanastro de Xavier Pues vaya Ah, hermanastro Lo entiendo Hermanastro Iba a decir Vaya diferencia genética Claro En realidad Los dos lucharon En la guerra de Vietnam Los dos son calvos Seguramente Los dos lucharon No Caín Marco Tiene bastante Tiene pelo No se le ve normalmente Pero si se le rompe el casco No tiene protección Contra poderes Contra su hermanastro Contra su hermanastro Claro Ah, por eso lo lleva Claro Joder Madre mía Estoy descubriendo Spoiler Fíjate Claro De hecho Estaban los dos en la guerra de Vietnam Estaban cerca de una copa Había un derrumbamiento Caín Ayudó a salir a Xavier Se quedó listado Y desde ahí Le llamó a James En el titular Con lo que le dio ¿Vos sabés lo que yo sé De Jaggernaut? Que es De coste 5 Y aún así Pega mucho Claro En el Marvel En el Marvel Crisis Protocol Sí, sí, sí Próximamente En vuestras contadas No me sé el lore Pero me sé las reglas ¿Eh? Bueno, Antonio ¿Sabés que un What if Es Xavier el que consigue La Gemma Carmesí? Y entonces Es Jaggernaut Y Xavier a la vez Claro Y es Y es un tío Pero hace la carga En silla de ruedas No, no, no En silla de ruedas Ah, claro Magneto Sería grotesco Magneto se lleva La Gemma Carmesí Que son los buenos En este caso Son los de Gimetic A la luna Para acabar De un trómetro Con metal de Xavier Ok Y coordinar Un ataque Contra Es que el trómetro De Xavier Alcanza La estratosfera Más o menos Pero no la luna La hierrosfera Vale, vale Está bien Eh Y va Bueno, mira Está Jackson Bank Que dice Si Staca No puede ser Alfarious Por supuesto Que puede ser Alfarious La gente ¿Sabe ya Qué partidas Están jugando Ahora? Sí Por supuesto De hecho Mira Lo que voy a enseñar Los brackets Un segundito Voy a acudir a mi mesa Para que se pueda saber Mi mesa Donde voy a estar yo Arbitrando Es la de Álvaro Showa Jugando contra Manel Tulla Que no es la mía Sino la Tulla Y Y Pizarre va a estar Arbitrando El streaming De Mancuso Contra Oux Luis Terroser Va a estar Arbitrando El duelo Catalán ¿Vale? Entre Odro Y Dek Gonzalo De La Moneda Gonzalo Gonzalo Gonzales Reiden Arbitrando Acuérmico Y nacionalidad Andaluza Sí, claro Lo sé Granadino Granadino Pero claro Él dice Granadino Lo cual indica mucho No, no, no Él dice Granadino Tranquilo que no Granadino Es el único El único Granadino Que dice Granadino Le llevamos al vecino Con unos papi Verás como Luis Viendo Granadino Que iba a decirte Que Acuérmico Que Reiden Arbitra Cuero ¿Qué te parece eso? Fíjate que te arbitres Y al final Yo era El delincuente ¿No? Como Scooby Doo Esto al final Y que arbitres Al que le ganó En el Open de Odino Cierto Además eso Te dejo Aquí abandonado Vale, voy a arbitrar Siguiente Después de comer Después de comer Sí Venga Venga, gracias Vamos a ver un poquito Cómo están los jugadores Cómo están La El despliegue Que la media Pregando A la activadora Si pueden encender La roma Los que había escribiendo Y ahí estáis viendo El despliegue De La roma En realidad Estáis viendo Los caballeros Acordándose Cómo cambia El despliegue De un caballero imperial Desde La última actualización Y el towering Y el despliegue Y el despliegue De un caballero Y el despliegue Es que se trata Ode De un De un ¿Se fue? De De un Un De un De un De un En el fondo Vemos infiltradores Infiltrando Vemos a la Cádiz En la esquina De despliegue Para cubrir Los redespliegues En la esquina de iniciativa Empatan Un 3 para Mancuso Y empiezan Los Ángeles Sangrientos No hay que cambiarlo Si me enciendan la Ronin Si me enciendan la Ronin Enciéndeme la Ronin Ya me lo van a arreglar la cámara Bueno ya sabéis Primer turno De los Ángeles Sangrientos Que no sabemos si querían empezar o no Pero van a empezar Van a utilizar las cartas Que no sé si lo estáis viendo Del WTC Así que perfecto Pues nada Yo no lo tengo tan claro Porque al final Si el caballero imperial Lo puede dejar ahogar en primarias Una lista de caballeros Que no tenga tanta forma De controlar objetivos O también Si le ahogas también En que no pueda Puntuar al final de la ronda 5 Para tener un extra Eso también También nos queda bastante Es que decirme vosotros Que querríais Muchas gracias por estar aquí A Simón Sí ha ganado En el streaming Jugando la semifinal Del bracket superior Y en ambas Ya están jugadores Para no quedar A pegar La mesa A tragar No voy a pegar Vamos a hacer una pregunta A ver Si me ven desde aquí Para ver si tenemos Una cosa clara Un favorito A ver Vamos a preguntar A la cabeza arbitral Eh Sandre Están todos los relojes Corriendo Muchas gracias La primera era contra la otra Sí No contra la otra Sí Rouget Otro Perdona Vamos a ver Que Están midiendo Donde puede caer El salto El dash jam Del 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 Dreadnought bibliotecario Que me parece brutal El Dreadnought bibliotecario Para este caso Esos La chica es la segunda Un momento Que lo van haciendo A la primera Esa es la verdad De dónde acaban cayendo Acabando El Dreadnought bibliotecario Podrían El Dreadnought bibliotecario Puede ser devastador. Aquí en fin de la broma. ... ... ... Comenzando ya a mover. Las primeras unidades. que esa primera unidad que estáis viendo son unos infiltradores a ver se oye mal ruido de fondo con mi el ruido de fondo es imposible de quitar y obviamente nosotros ya llevamos mucha hora hablando sin parar fuerte así que la voz se resiente de todas formas gracias por avisar que solamos un poquito la ganancia tenemos también un poquito de iniciativa por el resto de mesas porque creo que ha empezado software vamos a intentar ir contándoos que ocurre incluso sigue midiendo por favor la mesa dando la vuelta como un depredador depredando la redundancia ya empezamos a mover esas unidades vamos a hacer ese avance con los filtradores que como estáis viendo llegan hasta aquí y van estirando corriente todo lo que quede para cubrir y van a ver la cochina si el truco del mundo puede acabar igual esos filtradores están apantaneando ahora veremos una posible caída de la unidad que ha caído en el pulgar a otro rival para que si no llega la carga esté cubierta contra carga rivales puede ser manel lo sigue un eldar declarando y si ya os aseguro que en la otra mesa ha empezado software la mano quería la verdad Juan de 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 y de si es que ya me siento por esto un segundito un segundito no veo el me no veo nada no veo nada nada a ver Dadme un segundo, que lo compruebe Pizarre, Pizarre, no se oye nada. No, 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 no se escucha nada. Que vayan viéndolo en partida. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Pon algo en el portátil, a ver si lo puede oír. Hay que pongamos alguna cosita. Cualquier cosa, da igual lo que sea. Si oye, vete el Discord, vete el Discord, está montado. Altavoz, cambia de... Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ya tenemos. Si yo lo tengo que hacer, se suscriben, muchas gracias. Y 11 de salas, oye, muchísimas gracias. El Outer Mom lo tiene el WorkLate que acabamos de señalar. Y el objetivo del Teniente con CombiArmas es en el objetivo inferior derecho. Eh... a ver... Esto... No. Seguimos... No. No, no... No, no... No. Vamos a la final de lo que va a ser conseguir al tercer jugador de este video, que vaya, adelanta a los primeros mundiales de Warzone de la historia. Solo va a haber unos primeros mundiales de la historia, entonces vamos a poner el Lulín disparando al Arminier con juramento y órdenes. Entonces, vamos a poner el Lulín. Cuatro enidas, ocho restantes al Arminier de juramento y órdenes. ¿Tú cómo lo vas a ir Ginger? ¿Y Ginger, cómo ves tú la partida? ¿El enfrentamiento? El enfrentamiento fue muy interesante. Mancuso se ve que ha decidido tanquearse todo lo de ultradisparo. Es que no creo que sea de ficción suya, porque el Astra dispara, el Eldar dispara, el Eldar dispara, el Tau dispara... El Eldar también tiene combate cuerpo a cuerpo... No. Un poquito. Un salpicado... Esto no tiene nada. Bueno, si... Bueno, lleva dos espadas de combate, vale. Tres. Tres. Vale, bueno, vale. Venga. Tres. Pero bueno... Ya es fase de mando directamente de los Caballeros. ¡Uh! Vamos a impactar del cruzado al Delberín que tiene delante. Está midiendo a ver qué necesita para llegar. Están decidiéndolo... ¿Quién tiene la primera? ¿Perdona? Ha empezado Mancuso, ¿verdad? Ha empezado Mancuso, sí, sí, sí Vale Y purgar al nuevo amigo Y tenemos... Bueno, negar un área y un blanco tentador Por parte de Mancuso En turno 1, que lo ha conseguido Y desplegar balizas de teleportación Y purificar para los caballeros imperiales Vale Eso significa meterse, si quieres jugársela, meterse Meterse ya Meterse ya no, meterse antes de ayer Sí, sí Meterse fuerte Bueno, eso es lo que estaba midiendo A ver si llegaba el ever, eso de hacer un desplegar baliza Vale, vale Aunque no lo veáis, está ahí chiquitito Sí, lleva dos aliados Lleva la Calido y el ever, ¿verdad? Exacto El que está por aquí Que nos dice... ¿Cómo le fue a Mancuso en la primera? Que ha ganado Ha sido una parte superajustada La Calido se fue al final del turno 1 de Mancuso Y está volviendo en una esquina Y aparte de eso, una cosa que no sé si se ha dicho, si lo he dicho, si lo he dicho Sowa cuando ha venido Que ya, se lo he dicho a Cuervi, que ya he jugado este emparejamiento con Rafa Helke, el ángel a oscuro contra Atria Con la lista lo peor que me pudiese venir Así que ya venía un poquito preparado para ellos Una miaja nada más Bueno, yo creo que todos los jugadores se han preparado muchísimo estos enfrentamientos La mayoría se han recorrido España estos nueve meses repetidas veces Así que... Así que vienen con todo... Con todo muy medido Muy, muy medido Vale, ahí vemos un CP que ha sido para... Sí, se hacen el CP Ah, táctica, squad tactics Para que se muevan un D6 los infiltradores Y cuando se mueven al menos de nueve de ellos Para controlar el objetivo Y que así el Eversword no pueda purificarlo Pero creo que el Eversword puede avanzar y cargar De hecho, tú tienes el móvil a mano Sí Míralo en la app, porfa El Eversword... Sí, tienes avanzar y cargar Claro, pero no puede avanzar, hacer una acción y cargar No Ah... Que yo sepa... Voy a comprobarlo Pero creo que no No, a ver Hacer la acción te impide ser elegible para cargar ¿Se puede seguir el torno en BCP, Rafa? El inaugural... Sí, este no Este es nuestro Este es ibérico 100% de bellota Y padre está bien alimentado de bellota No lo hemos subido Para evitar cualquier... No, porque se lleva mal con la doble eliminación Sí, es verdad Es verdad BCP es más sencillo que lo que estamos haciendo hoy Entonces no queremos liarla Vamos a ver Vamos a ver A los precursores Creo que no los va a poder evitar Porque pueden caer a 3D ¿Qué ha dejado el DR? Los precursores seguramente Con sus exterminadores de plasma Que donde caigan Repitiendo para herir Contra... Contra un objetivo de Austin Moment Con impacto sostenido Impacto sostenido Acoplado Pero ya repite para herir Por pura antiórdenes O sea, va a estar... Va a estar ahí fuerte Hoy siguen midiéndolo todo muy bien ¿Hasta dónde pueden llegar esos veteranos de retagua? De... De vanguardia Con su... Bueno, de vanguardia Compañía de la muerte con Rattron Con tan... Un ejercito con tan pocas miniaturas Y miniaturas tan valiosas Y... Tienes que medir muy bien No, ya no solo eso Sino que si... Pero puede ir atrás Si tiene un error Un poco Y se le cuela una unidad En un sitio incómodo Y le carga A dos gelberines Pues es un destrozo Sí, sí Pero bueno Porque es que Son cruciales los movimientos Seguimos midiendo exactamente Dónde puede llegar Dónde pueden acabar A cuánto están Mediéndolo al milímetro Sí, sí, sí Decide que no Están comprobando línea de visión A la compañía de la muerte también No es capaz de verlo Así que seguramente Para no poderlo ver No lo... Tampoco me vean a mí No lo arribe Exactamente Porque además Se tiene que asegurar De quedarse a más de 18 De la compañía de la muerte Porque todos llevan pistola inferna Pistola de fusión Sí, sí, sí Mueve 12 Más pistola Pero es que no solo eso Si decide ponerse Doctrina de táctica El gelberín Está a carga de 10 De la compañía de la muerte Después de que mueva La compañía de la muerte Todas estas cosas Esta partida va a ser Muy matemática En ese aspecto Muy ajedrecista Totalmente Y a ver que van decidiendo Cuando empiece la fase de disparo ¿Qué ocurre? ¿Qué no ocurre? ¿Qué pueden hacer? Eso de Showa Se ha tenido que escuchar seguro Ese grito de Showa De Coño 2-12 Seguimos con un poquito Más de filet Ya acabando de Recolocar algunas miniaturas Armíguez Pisandito Los justitos y los objetivos Para tener Algunos que tienen Tierra de nadie Midiendo Si yo me quedo aquí A cuánto está Si han estado agresores Cuánto pueden avanzar Y cargar Aquí nos dice Juan que El Imperio del 2 Se construye Dado a dado Mucho Dado a dado Dado a dado Eso es Ya creo que Están acabando De medir cositas Creo que ya Tienen más o menos Decidida Cómo va a acabar La fase de movimiento Pero Le vamos a acercar Una cuadra Y un cartabón Es que no Pero a ver No es culpa No es culpa de Outs Es culpa del otro O sea Eso es seguro ¿Por qué? Porque si el otro No pudiese Caerme con toda la unidad Redesplegarme una unidad Venir con los que Me ven dos Y Irrumarme la cara No, no O sea Ahí hay cosas O sea Lo comprendo Outs Porque yo estaría Más o menos En las mismas No habría reglas Nueve Olegante Elegante Es suficiente Como para poner En un tablero Mira Veis lo tímidamente Que mueve Can y Red Sí ¿Por qué? Porque si no Es que vienen Y le parten La madre Lo hacen Atún Claro O sea La quita de atún Estaba bonito Y lo dejan Atún Vale Lo acabo de pillar Qué malo es Antonio La madre Que me perdieron Veis que Siguen moviendo Ya perros De guerra Bueno Perros De guerra Armigue Vinlander Se pasea Por todas Las mesas Buscando bebidas Para la gente Para tenerlos Bien habituallados Sí ¿Sabes que antes He pedido Un Yeti Y me ha escuchado Luis Balmori Decírselo a Vinlander Y me ha traído Un hielo Es lo que pasa Cuando un manchego Escucho un ámbalo Ahora hay un hielo Hay un hielo Vale Lo compro Me viene con un vasito Con un hielo Me dice Vale Escúchame Que yo me he visto Acercarse aquí Con un vasito Chiquitico Con un hielo Y digo Pedazo de chupito Que se van a meter En la mesa No sé quién Madre mía Madre mía Y empieza la fase De disparo Vamos a ver Que no Ha movido Un poquito Hacia adelante Sí El caballero cruzado Sí El cruzadito Lo ha asomado ahí También muy tímidamente De nuevo O sea No es culpa No es culpa No es culpa de Ous Justificado O sea La culpa es del otro Justificado Y está apuntando A ¿Quiénes son esos? Esos son Infiltradores Vale Sí La cuadra de infiltradores Que está ahí Una de las dos Y veremos Si empieza por ahí El disparo O no De hecho Parece que lo están señalando Es un Es un Warglaive Disparando A los infiltradores Lo bueno Es que estará Rango de melda De la lanza Termal A lo mejor Del melda Pequeño Seguramente No Porque se ha expulgado El rango Sí Pero llevan también El rifle O sea Que no le faltan Y a una unidad De diez Infiltradores O de cinco ¿Son de cinco? De cinco ¿Quién? La de infiltradores Cinco Son dos de cinco Dos de cinco Vale ¿Están las dos En el mismo sitio Antonio? No Tenemos esta aquí La otra está Aquí en el otro sitio Que es la que ha hecho Tóxicas de escuadra Para moverle En el de seis Cuando ha ido En el de seis No podrá empezar A purificar Pero podrá decidir No hacer purificar Y cargarles Vale, vale, vale Al final El de versos No purifica Dispara Los infiltradores Si oí voz Es Pablo Medina ¿Vale? Sí, seguro Se muere un infiltrador No sé ¿Qué está pasando? Vamos a ver Si nos ponen bien El tiradado El tiradado Se ha movido El gris Oye, ya empezamos Ya nos están arreglando Y vamos a ver Porque están cogiendo El tiradado Por donde continúan Y Felencio El que será Felen Nuestro amigo Nuestro amigo Luis De De Y van a disparar A los infiltradores También Muchas gracias Felen Muchas gracias Mira, no confirma Su identidad El cruzado Todo a los infiltradores Eso es Perfecto Lo confirman Vamos a ver Si podemos dar Un planito Medio ¿Qué? De eso Pero es que la gente Está muy lejos De los que disparan De los que son disparados Aquí más o menos Se ve Sí Ahí tenéis Electrizado En la parte inferior Derecha De vuestras pantallas Y los infiltradores Al centro Arriba Están cogiendo 12 Con menos 2 Qué 10 disparados A Galvin Al 4 Por cobertura Y veo que no han salvado Mal Y ahora nos queda El nuevo dolor El primero se muere El segundo salva El tercero Lo mata a ese El cuarto Mata a otro Y el quinto Mata a la unidad Tentando la unidad Pero quedamos sin infiltradores En ese lado Creo que queda ahí Que son Devastadores Son Compañía de la muerte Eso es compañía de la muerte Porque vemos Un retro reactor De espalda Será una de las unidades De defensa Imagino que sí Carga el Everson A los infiltradores Fíjate Teníamos la cámara ahí Casi de casualidad Y no habrá No podrá purificar El objetivo Pero a lo mejor Lo puede inundar En sangre Que recordemos Que en esta misión Cuenta Matar Estar en el objetivo Exactamente Exactamente Matar más Y miramos el perfil De Everson Un segundito Porfa Sí Y recordarle A A A todos los Que estamos en la semifinal De esto O sea Cuando me de Everson Tiene Seis ataques Al dos De anti-infantería Tras más Pero con fuerza cinco Es lo mismo De FP2 Daño 2 Daño 2 Que como se ha elegido Avanzar y cargar No puede ponerse Por ejemplo Sostenidos 3 Vale Claro Un segundo No, no, no Vamos a Porque se están poniendo Las dos habilidades Díselo Ya va Ginger A decirlo Ah vale Que no ha avanzado En Everson Con lo cual No ha tenido Que hacer eso Vale Perfecto Creía que sí Que había avanzado Pero No pasa nada Está Estaba Duplugado Bordecito El muchacho Así que Si tiene impacto Si se han tenido 3 Eso Pupita Pupita Han vuelto a mover El tirador Esto es maravilloso Ay señor Dile a Uch Hacia aquel lado Hacia aquí Vale Y decirle a Uch Que tire con menos fuerza Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué daño Es capaz de hacer A Everson Y ya está Nos ha matado Un parque Ambos van a 3 puntos Que mando ya El turno De Mancuso Saca Tartas Os lo enseñamos Desde aquí Que de Mancuso No va a 3 Porque Ah vale Si ha recuperado Porque lleva Un intercomunicador Y ha salido Un poco más Un intercomunicador 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 Ajustando la puntuación para ver que no hay nada más, queremos nada más. Ginger la veía, ajustando los tirados para que no se vuelvan a mover. Controla un poco un poquito. Hay que ver la puntuación porque ha matado más. Matar, matar más. Perfectamente desplegado baliza con la Calidus. Está arriba, a la izquierda, en la esquina. Esos son 5 puntos. Hemos planificado un objetivo. Imagino que los balberines. Estamos ajustando las cartas de Mancuso. Ver que nos toca. Extender líneas de batalla e investigar señales. Pues ahí los tenéis. Voy a dar un ejemplo a este primero. Que... Que hará. A ver. Ya, pero... Ya, pero... Ya, pero... Pero bueno, ya no puedo... Claro, es verdad. ¿Me cuento yo? No, no, no... Ah, pero la cuenta me salía. Pero claro, ya no va a dar... Se me va. No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, no, no... No, no, la verdad. No, 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 no... Una y otra... Y yo qué creeré. Bien... Es exactamente de M graca, va de eso, porque dejen de llover comida de todo tipo, ya sean helados, albóndigas o chiles, lluvia de chiles. Ahí que ya vamos moviendo un poquito, vamos moviendo un compañero de la muerte en objetivos. Desde el otro lado se conseguirá ver un poquito, creo que sí, ahí los podéis ver un poquito, que están ahí escondiditos, vamos a ver cómo siguen moviendo, un segundito, aquí que lo veis bien. ¿Vale? Dándonos un segundo que estamos intentando ponerlo bien. Vale, sí, sí. Por lo tanto hay órdenes sobre el calabrín que estáis viendo, el armilla del barblet que estáis viendo. No. Pues no, 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 no. Por eso le digo que esta partida no ha sido perder. ¿Tenía iniciativa ya de un lado de pasar? Ahora no. No. ¡Suscríbete al canal! 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 un poquito así. No sé si empieza la fase de disparo. Empiezan disparando agresiones a Canis Reds. Estamos en doctrina devastadora, con lo cual el Biologist activa. Letales y sostenidos a 5 más repitiendo todo para impactar. Y todo para herir. Le damos gracias a Irizal, que se suscribe con Prens la primera vez. Prens no os cuesta nadie. ¿Prens todos los órdenes de este fin de semana? Y acá les voy a hacer un rapid ingres con... bien. Prens. A ver dónde quieren caer. A ver dónde quieren caer. La verdad es que hacen un cristo así. Porque 36 tiros más 6 de 6. y rota escudos iónicos. ¿Por qué? Porque no, incluso se puede escoger un tormenta de fuego, creo que se llama, que es la estrategia de que se están devastando a tener muestra a la FP. Y no querrán, no querrán eso. Y bueno, empezamos para decir con las agresoras. Y así podemos ir un poquito más de cerca. 46 tiros de agresores acá en el race. Madre mía. Que en la primera tanda debería haber 15 que autovieren y generan otros 15. En la segunda tanda debería haber 10 más. O sea, de primera 25 heridas. Y luego y luego 40 y tantos unos 40 38 para tirar para heridar 6 que son otras 6 otras 7 heridas repetir otra otras 6. Deberían llegar casi 40 heridas. Que mi Rex pinta matemáticamente deberían llegar unos 40 heridas. Es brutal 6 agresores con este tío. Muertes Rex. Pero no, sabe quién es culpa del apotecario Biologist. Que yo no sé dónde es el médico. Es el médico, imagínate el soldado. A ver, todo el mundo sabe que es el teniente en armadura gravis. Que le han dicho tú coge la armadura blanca que es la que nos queda. Que eso dirán eres poco peligroso. Pero oye, pero lo chulo es la trampa de los cantabas que lleva que si su unidad matada en cuerpo a cuerpo se convierte en OC8. Él solo. Ojito. Sácalo de ahí. De la trampita completamente. Pues Templar, si estás suscrito y te renuncio Control F5 para que te actualice caché y si te da son los que te pone Twitch no los que elegimos nosotros. Control F5 o si tu caché se refleja en el todo. Reflejamos caché. Truco diframático. O si estás en el móvil entra en el gestor de aplicaciones y borra el caché de la aplicación de Twitch. Que es lo mismo pero más complicado. El mundo movido. Estamos viendo cuántos pescamos cuántos repetimos cuántos generamos cuántos autorizamos cuántos 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 Volter. O sea lo hemos dicho matemáticamente debían llegar unos 40 ya estamos tirando para heridas a 6 repitiendo porque además el problema es que el jugador de órdenes se pierde. 35 heridas puede ir un poquito por debajo. Hay dos o tres por debajo. Pero ya estaría ¿no? Pero ya está. Bueno a ver van al 4 debería hacerle unas 16 que luego queda la lanza granada. Y por su caso han sido 45 así que no ya está en la lanza granada. Pero claro hay cañones que la van detrás hay plasmas va a ser muy canis pero muy correx. Primera tanda entra en 7 segunda tanda en total 11 heridas 15 heridas hechas y ahora a ver cuantas quedan ya está viviendo vamos ah no que en las 35 heridas estamos los letales o no a ver qué queda están calculando agresores con Volter o lanzallamas Baylor que es mejor esos dos para todo si llevas apotecario biologis con Volter porque lleva la disciplina de fuego a partir de ahora si van sin él llamas porque cualquiera que se acerque a ellos y su objetivo se lleva 6 de a 6 de lanzallamas un GP y muy rico y son acoplados repiten para herir riquísimo riquérrimo riquelme rico tonudo totalmente a ver cuántas heridas al final no me han llegado a pillar a ver a ver si nos miran un segundito van a los grabs a Canis Rage cuántas heridas al final cuántas heridas al final cuántas heridas al final 16 le quedan 6 y ahora van los grabs que 6 heridas le harán 16 heridas de Volter a un caballero grande me voy a acercar aquí que no pasa nada Volter Vol 0 4 0 1 pero Volter es unicida explosiva claro a ver son son guanteletes bocas me parecen se muere Canis Rage muere Canis Rage mientras hacemos chanfas y baja Serectur que lo gracioso uy se lo me ha ido un segundito la cámara ya ha vuelto eso ha sido a la explosión de Canis Rage que Serectur no hereda el programa de tu orden Serectur tiene el problema de intenta hacer una cosa Sandra que no sale pero ahora sí podría salir el ojo de Horus ¿esto qué es hijo? ¿esto qué es? ¿eh? esto es el internet enséñame el internet hijo pero por ahí se ve a la gente por ahí se ve la gente de ahí también te ve no estoy viendo las redes todas las redes y vamos a seguir un poquito con la partida dice que sería el ojo de Horus y era el culo de Horus el culo de Horus pronto en Talavera cinco salvaciones que tienen que hacer Serectur nos despedimos de Bayer nos vemos un poquito después me quedan seis y diez pero eso es una armiga aquí estáis viendo a Serectur que se ha quedado sin caballeros supongo que saltará para meterse ahora donde la armiga diciendo quítate de ahí primo que no te caigo no te lo caigo una granada de la compañía de la muerte al guarduleiro está ahí con seis hereditas restantes 7 hereditas restantes llevaba diez restantes como están viendo la misa Gingert pues me da una vuelta por abajo por la inaugura exactamente y nada y he estado viendo que hay me ha sorprendido hay mucha de Edgar hay mucha de Edgar no están juntos están jugando de Edgar contra de Edgar pero es que luego hay otras dos mesas que también tienen de Edgar entonces he dicho mira hay un necrón hay cosita hay cosita el misil impacta no llene dos misiles tanto los misiles catadores asesinos los que dice Bizarra que no son nada fiables y que antes le han arreglado cositas eso es lo que ha hecho pero por eso se ha rotado escudo claro se ha gastado ahora esto ahora lo otro ahora estamos disparando la parte de indirecto que ahora mismo es directa porque veis perdonad que lo disminuí un poquito vale porque es el vídeo que veis en la parte izquierda de vuestra pantalla Adam, Miguel que también veis la de Garmola la de Garmola perfecto pero es más marco perdonad si no se no se si no se le ha todo 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 y a ver estas salvaciones que hacen creo que lo que sale es que los indicadores para nadie son los precursores que creo que se ha mencionado los indicadores para nadie son los precursores los insectores cargan cargan al gelberín eso es muy jodido con un 11 ¿por qué? porque los receptores su plasma es pistola así que el turno que viene pueden quedarse ahí y plasmearlo bueno exterminarlo o sea los exterminadores de plasma el arma mira mira me encanta que lo tiene sobre huellas me encanta se llaman precursores y cuando lo ha puesto solo había uno que se movía hemos dicho que ese es el precursor de la fiesta porque es el que son las 10 de la mañana pero ya está en el trabajo un poquito que incluye es que todo es lore friendly todo aquel lore friendly la compañía de la muerte carga al Eversor del centro también vale para quitarse ahí un problemita en medio y ganar y ganar distancia sobre todo ganar distancia y matar cosas porque se queda en el objetivo lo controla él no lo controla Outsch está en una zona un poco más o menos cubierta para que los Warglaive tengan que dar la vuelta para tratarlo y la otra unidad de compañía de la muerte va a cargar al Warglaive el que lanzó los que lanzaron la granada ahí está que si se quita esa amenaza es otro objetivo que pisa son muchas cosas otra cosa no pero fiable en cuerpo a cuerpo los sangritos deberían deberían pero aquí vamos a ver que que esfuerza 8 contra la granada y excedir y del continuo y repeticiones ya vamos a ver dónde dónde preferíamos primero a Eversor porque en verdad con impacto sostenido anti-infantería 3 más F2-2 daño 2 puede llevárselos por delante ya si quiere bueno si quiere no Oates no tiene nuestro pez porque él tiene el confío no hay que tirar a ver si explota el Eversor porque el Eversor se explota ah no jodas si si porque los Eversor están cargados de un montón de drogas y toxinas que los vuelven todos locos y cuando mueren revientan magnífico le pinchan la pituitaria con un montón de cosas y si mueren le revienta la pituitaria que no se diga hay no creí que iban a seguir con la otra compañera de la muerte pero han dicho vamos a no darle interés al combate precursores que le harán yo que sé un par de heriditas a lo mejor que hieren al 6 pero bueno a ver que lo sigo porque estamos impactando bien y herimos nada creo que nada que nada porque lo bueno de esta unidad de compañera de la muerte son las pistolas de inferno si se quedan trabados el turno siguiente o sea si vienes trabas con un vehículo que la no puede bajar por la puerta 8 esas pistolas está arreglando un día claro uy nos dejamos comprar el capítulo en los en los en la compañía de la muerte en los insectores o en la compañía de la muerte vale vale claro ya estaba yo cambiando la cámara si los precursores ya han pegado claro yo también me quedo en plan que yo sepa me han dicho insectores por el piquenillo digo de estas veces que dices rápido lo he confirmado me lo han confirmado me lo han reclutado pero resulta que era mentira ese que está ahí trabado con la compañía de la muerte parece que no han hecho nada un problema ahora están devolviendo a ellos se fueron tres compañías de la muerte uy dios mío eso ha sido un poco desafortunado hemos salido una mía que ha rebotado sí porque a lo mejor matarlo no pero degradarlo no sé leer los labios pero mancuso se está cagando en todo lo cagable ahora mismo sí y ahora seguimos con el gelberín pegándole a los precursores precursores de la fiesta como ya no establecido déjame por favor déjame quitar tú no me deja no me deja no me dejaba de quitar voy a enseñarlo y ya están en la puntuación así que os lo vamos a enseñar jugando hidratándose que es muy importante eso es bebé agüita que rico esto es vuestro recordatorio para que os hidrateis y me dais agüita ha dicho está fresquita y vamos a ver qué situación que consiguen los chicos que lo veáis aquí en grande me dice que no que te hidrates ahora hidrátate ahora y bueno estendamos línea de batalla investigamos dos señales crees y comer fruta y verduras eso es hay que comer sano Mancuso dice que hay que comer de todo exactamente él no lo sabe pero está en primerísimo plano pero Mancuso siempre parece que te está diciendo algo importante hombre por supuesto importante con un con un significado profundo con con moraleja con enfado no 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 que parece parece es muy dulce lo sé es muy dulce con sus pijamitas de queso un pastelito es un canoli es un canoli van marcando cositas van viendo Oaks parece que ya está está midiendo su movimiento y no y está con la reglita de nueve de dónde me vas a caer el turno que viene deja de darme malos ratos por favor vamos a regalarle a Oaks un set de reglas de nueve de tres vale dos puntos de meter señales y Juan Mancuso es dulce tú también eres dulce hay mucha gente dulce aquí fíjate a Oaks también es al extender líneas de batalla y controlar tierra de nadie ambas las puede hacer bastante bien Juan que si nadie ha llamado nunca dulce a Mancuso es mentira se lo digo siempre exactamente Helke somos todos pastelitos somos pastelitos yo me pido Helke a un pionono Helke a un pionono Chou a otro pionono Bizarra una maritoñi totalmente Bizarra una maritoñi yo que me pido ay yo no lo sé pastel cordobal no me da mucho es muy seco para mí yo tiene que hacer algo con chocolate mi tarta de chocolate la tarta que yo hago con chocolate la mía no si la Mississippi es que si lo digo crees que ibas a decir carrot cake no es que la es que la un arañazo guapo si verdad si si no es que la broma de la zanahoria me la sé también Antonio no pasa nada Mancuso un cannoli Sandra un tociniño de cielo no Sandra un café bombón un café bombón se ha tomado tanto es que están arreglando parte de puntuación parecen o de hecho podemos preguntarle a Sandra que 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 necesitamos a la cabeza arbitral necesitamos a la cabeza arbitral estamos aquí discutiendo Sandra porque hemos dicho que Mancuso es muy dulce que es un cannoli que es muy bien dulce es un cannoli y ya estamos asignando dulces al resto de jugadoras y personas en general hemos dicho que Showa Helke son piononos quizás Rona Maritoña que también es un pastelito de granada hemos dicho que Sandra era un cajón bombón pero por aquí dice Helke que eres una filoa 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 una filoa muy bien que es una filoa una filoa es como a ver lo más parecido que para que nos puedas entender es como una crepe si dame un segundito un poquito más aceitosa vente aquí vente aquí que se viene y nos lo cuenta se nos va Bayor nos besa los anillos acércate un poco más un poco más ahí adiós adiós que es una filoa una filoa es como una crepe pero un poco más aceitosa y es salada no es dulce o sea que no es como una crepe pero la apariencia para quien no la conozca claro también puede ser una llanta amarilla no 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 hay también si no me equivoco se llama frisuelo en Asturias que me corrijan los asturianos por favor y si a ver hay 195 personas malo será que algún asturiano habrá asturiano es que no sé si es frisuelo en Asturias o solo en el norte de León que también podría pasar fíjate y que más que más si yo me gusta pero una filoa no es de por sí un postre tienen que ser postres o dulces no sé o sea cuáles son las reglas postres o dulces yo he dicho café bombón un café bombón tampoco es un postre bueno si te lo puedes tomar después de comer se puede venga vale pues pues venga yo soy filoa entonces mira Chajón nos dice que sí frisuelo claro aquí está la gente yo soy una coca de mollita o si se le crema manelo odro y deque tienen que ser postres catalanes claro porque crema catalana sí crema catalana otra puede ser el arroz tartatin que se le toma mucho en catalán tartatin y luego también tenemos el arroz con leche catalán supongo que como hay crema catalana habrá arroz con leche catalán y mancuso también podría ser un fartón claro mira balten nos aclara que una filoa va y ven también para o postre o antes es verdad pero a mí me gusta el balten bueno el balten bueno pero a mí me gusta comer las filoas como cena completa o sea como cena única carquiñoli o grede nos ofrece carquiñoli suena en catalán carquiñoli sí ¿verdad? carquiñol un carquiñol es uno de ellos y nos falta aquí y ous 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 ¿dónde es? madrileño del sur de madrid además postre madrileño ¿podemos tener un madrileño? brazo de gitano ¿es un madrileño? no lo sé ¿qué postres hay típicos de madrid? ¿vinlander? crema madrileña está la típica tarta de santiago madrileña tarta de santiago madrileña crema madrileña claro arroz con leche porque yo he comido muchos menús en madrid siempre arroz con leche o natillas natillas con galleta maría postre madrileño yo es que tengo nos dicen el merengue el merengue por supuesto de postres tenemos merengue claro y ese juego de palabras ¿quién lo ha hecho? es que tienen que ver los postres con Warhammer todo el merengue un merfeu lo ha hecho pues mis diez mis diez mis diez total yo no tengo mucho no sé las garrapiñadas que son de Alcalá de Henares ¿ah sí? las garrapiñadas de Alcalá de Henares no me lo ha dicho yo no tengo y es suscriptor me lo creo hombre claro a yo le regalaron el otro día creo que fue o Luis Miseijas o Jagon le regaló en el Twitch de la voz de Horus una suscripción así que mucha suerte a Jules Starwatcher en el sorteo de trescientos euros en material de Warhammer 40.000 por darle a suscribirse en la voz de Horus pero eso hoy no funciona ¿sabes? bueno yo no sé lo deseo a Jules ah claro se llama Jules o Jul te voy a quitar la cámara la teja madrileña nos dicen otros fíjate la teja es todo apropiación cultural por eso Bizarre no lo sabéis pero está cantando así pegaba así 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 pegaba así así ¿por qué? porque has notado un muñeco ahí veis que la puntuación no está nada dispare y estas doscientas personas así que tú verás literalmente chupar pincelas que haces el que estás pintando Rafa estás pintando esa serra estás pintando al león ¿qué estás pintando Rafa? una Calidus que por si no lo sabéis la Calidus de antes de la partida de eso igual ha pintado ha pintado Rafa que además en tiempo récord Luis pintando un sexto agresor y también un inceptor perfecto agresores e inceptores venga ya parece que está la miniatura pegada y podemos seguir moviendo Dami sigue pintando Gravi Dami siempre y Gravi se pinta el bibliotecario vamos a a ver qué qué hace parece que estamos midiendo dónde cae la gente cerca del bibliotecario uuuuh Dami de Chavitz una conversión para Fega una de nuestras ejecuciones que bien que bien Martín sí se cargó acá en el Rage con treinta y tantas heridas de agresores en devastadora con el Biologist lo dejó a seis heridas y lo remataron con unos cañones de grau araña de diformidad venga 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 que cae que cae una unidad a ver a ver mira mire mire ay ay con su pez y mi jarre viendo a ver dónde cae incluso lo tiene lo tiene complejo en realidad lo tiene bastante bastante complejo porque no no es fácil no es fácil caer en ningún sitio está está pidiendo qué hace el bibliotecario de los bibliotecarios a quien a quien mueven a quien no a quien teleportan o sea está se está pensando el Rápido un Rápido de la muerte perfecto al final sí va a ser sí va a ser ya lo estamos poniendo para el turno que viene poder mover y cargar o incluso avanzar y cargar vamos a ver desde uy mira sabes igual desde aquí han puesto una botella delante no 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 aquí tenemos la tecnología se ve desde arriba la estáis viendo en la ruina y la centralita que los tenemos y eso el turno que viene es muy peligroso porque mueve 10 avanza y carga puede estar puede estar complicado lo que sí ha sido bastante dramático es la compañía de la muerte cargando a un wargley no haciéndole nada y matando él tras de vuelta y empezamos a disparar por el cruzado disparando a los agresores de hecho por aquí deberemos verlo a ver es que estos se disparan desde muy lejos y es más complejo de ver pero algo se podrá hacer ahí lo tenemos y aquí están muy bonitos los cargolos están muy bonitos el caballero de Renault primera intervención en el chat el Canrich y Balonso agripa el motor en turno 1 o en turno 2 2-1 vamos a ver que está muy chulo la verdad que está guapísimo mientras discuten cobertura quien tiene quien no de hecho Outs ya se llevó algún premio de pintura en los Deep Battle de hecho hay muchísima gente aquí que estuvo en los Deep Battle en los primeros o sea Sandra estuvo Showa estuvo Pablo Medina conocía los Radioactive allí Cajodín son una una pasada y está acabando de determinar que hay dos agresores que no tienen cobertura contra el cruzado porque se dispara desde cualquier punto de la miniatura y desde aquí a ver cómo va esta gente fue la que con mala baba hizo pupa Can y Re ¿qué? esta gente es la que con mala baba si por eso le están disparando nos han dicho que es muy bonito el caballero de la Renault ah si yo creo que del otro el que ha salido corriendo del otro era Fernando Alonso Agri Palmotado el primero y mira va por el segundo claro este cruzado me ha hecho gracia que se ha sumado una millaja en el que había ido topalanta y tal y cuando ha dicho mira no hay necesidad no la hay no Marastro sabemos que no va con mala intención como es lógico o sea esto es es diversión no hay problema y estamos viendo como disparan venga le quedan dos en cobertura porque parece que no pero esta gente dispara un poquito y esto este año 3 si fastidia mucho a los graves pero también te digo si los 6 han podido ya con un caballero grande entre los 6 que valen 220 puntos y en el apotecario que vale unos 70 han matado algo de 4 o 60 creo que está amortizado si solo disparando no han tenido que pegar puñetazos y si quedan 3 son un problema también el turno que viene para armigues para todo lo que haya en un radio de 18 pulgadas y ahora igual que esta lo que está disparando a ver si no lo comienza si vale el turno que ha matado todos los que tienen cobertura con lo cual ahora va la gallin que solo tiene pero van los que tienen cobertura así que salvarán igual lo malo la gallin es daño 2 así que a reparar o santo claro quedan 2 agresores 7 salvaciones se muere y se quedan el biologis como es que quedan 2 heridas el biologis creo le quedan 2 heridas el biologis vale ya no hay agresores ya no hay problemas para la gente ese biologis ese apotecario ya tendrá que correr a esconderse en una esquina para evitar que dé asesinato a lo mejor va el sol a enfrentarse a ese electo a ver que es lo siguiente claro claro me dije Martín que pueden matar al con el al miguel al apotecario para que quieren matarlo ahora porque es el señor de la guerra y los paballeros imperiales la mayoría de los reprimientos de mando no es dolor de fin el tráfico renueva su prensa que nos salta y muchas veces los que suscriban y entráis en sorteos a los 15 de cada mes nos cuesta nada que entrar en 4 euros ni en nada para apoyarnos es como una entrada de cine de verano más o menos tenéis todo esto todo el fin de considerar apoyarnos en Patreon si queréis que podamos hacer más eventos tenéis material exclusivo partidas extra cada semana ayudáis un poco vamos a ver donde seguimos estamos mirando se queda un foto no lo habéis visto pero se queda un foto justo encima de Oates casi tenemos un problemita muy bien salvado por todo pues el micro está en dirección opuesta a Showa Showa está hablando a la espalda del micro que no lo he podido es mío vale utilizamos Squares Tactics para proteger la unidad de lo que he hecho y Squares Duty perdón Squares Duty porque no no la espalda del micro no la espalda del micro no la espalda del micro y Squares Duty no la espalda del micro 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Van a coger otro Wargly? Sí. A ver si... Echamos aquí... Están midiendo... A ver... Me pongo una pulgada del rival. ¿Vale? Me pongo una pulgada. A ver si con cuatro me da... O no me da... Que esto es lo bonito. Si se coge otro... Se mide... Es que tiene que girar. Tiene que restarse una pulgada. ¿Vale? Claro. Eso es lo que están comprobando ahora mismo. Claro. Eso es lo que están comprobando ahora mismo. Claro. ¿Por qué daño más que todo? Y es... No decimos nada chicos, porque estamos pendientes de esto. Como ha dicho Antonio, es muy importante esa carga. Pues claro, es que a ver, ya están midiendo otras, están tirando otras, ya carga el Warglaive al Waiver. Bueno, le daba, por más que hayamos comprobado el poco movimiento que había que hacer para preguntarnos. Y bueno, empezaremos la fase de combate como mini por el Warglaive que ha cargado. Y además desde aquí también tenemos el tiempo ahora para verlo. Voy a ir a preguntar por la compañera de la muerte que estaba con el biologo, ¿vale? Sí, Wifly4, también muchas gracias por tu blind. Fijaos, han consumido bastante tiempo, o sea, está bastante poder traer en un turno 2, pero ¿por qué? Porque es un movimiento muy matemático, es que. Ahí están comprobando datos para ver, fuerza, ataques y demás. Vale, ya es la compañera de la muerte que está despegando. Le quedan 5 heridas, ni siquiera está degradado. Veo. El Avalidio, ha dejado contándole un lendo y el 3, que es contra ese mismo. Hemos respetado un del Warglaive seguramente, pero no sé exactamente cómo. Acabamos contándolo porque al campo. Con esto vamos a calcular la puntuación Mientras la calculan Que nos cuente Y la calculan que nos cuente ¿Qué ha pasado con ese flanco? Pues mira El apotecario Tiene dos heridas Dos restantes Vale Hay gente que marca la que le quedan Y la que le han hecho Lo que ha pasado es que el gelberín Le ha disparado todo a la compañera La compañera se ha muerto Pero cuando ha ido a dispararle Al apotecario con el Stabert Ha sacado tres bolos Entonces ahí se ha quedado Ahí se ha quedado Vale, estamos resolviendo el combate De los iniciatoros primero Que han hecho dos heridas a un tío grande Que le devuelve los puñetacillos Que le hiere con un par Que salva Que salva ¿No? No, uno creo que ha salvado Y otro ha fallado Una heridilla, uno, ¿no? Vale Y ahora pues ya si veremos la puntuación Como quiera Están diciendo que lo que es Te dan los dados Te lo quitan también Y la mentalidad se le hizo Que ese Stabert No ha llegado a impactar Sí, si no ese bibliotecario Muy bibliotecario Apotecario Están calculando Bueno, Wifi Y te pongo un poco En actualización La cosa como va Pues en la primera ronda Ganaron Mancuso OU Showa Y Manel Que son las dos partidas Que ahora se están disputando De solo ganadores Y en el otro En lo que es el bracket inferior Tenemos a Dadu contra Cuervo Y a Deskeres contra Odro ¿Vale? No me he pasado yo A ver como iban las partidas Luego en un ratillo me pasaré Y el resto aquí Pues jugando El torneo de inauguración De la siguiente edición de la Iberia Está esto ya gritaero, gritaero Nos lo dijo ayer Y la dice Conforme se acerca a la hora de comer Cada vez gritan Después de comer Van bajando Yo tengo una aguja Tengo un agujero en el estómago Un boquete Un boquete Un vacío Un bujero Un bujero Nos preguntan si lo que tiene en el estómago Es un disparo de plasma Pues sí Sobrecalentado Tengo un hueco ahí Que me podría Podría desplegar por DR Un huelto ¿Sabes? O sea Qué barbaridad Qué hambre Ya están actualizando puntuación Van los caballeros por delante Bastante por delante Para el tiempo que queda 14 puntos es mucho Pero 14 puntos puede ser un turno malo para los caballeros Y uno bueno Ten en cuenta que en esta puntuación Las primarias dan mucho Mucho Porque da el contrario Controlar más Matar, matar más Puedes hacer 16 en un turno Méscalo tonto Pero bueno A ver esa unidad de compañeras A ver Si es el tema De morir A ver 5 de extender, 5 de controlar el tiranaje y 8 de mataron, 10 de mataron más, así que para la primaria, para Mancuso, es controlar, controlar más, y hemos pasado nuestro acuerdamiento, y los 4 del turno anterior por haber matado algo, obviamente. Yo quiero que la gente que en el chat me diga su favorito, si tienen favorito, yo es que tengo el corazón muy inibido. Tú lo que quieres que digan, que tú. No, bueno, pero yo no estoy en el topo 8, me refiero del topo 8. Los favoritos no conocen de lógica ni de nada. No, yo lo que quiero es que me digáis favoritos, nos dice de Soulforce una apuesta, para el siguiente intento lanzar una apuesta. A Mancuso le ha salido desplegar baliza y otra más que no lo hizo bien, de hecho voy a cambiar a ver si lo veo un poquito mejor, mientras veis cómo se piensan los movimientos, dad un segundito, desplegar y luchar en todos los frentes, que eso es fácil, debería ser fácil. Vamos a ver cómo acaba este movimiento, porque este puede ser un turno bastante importante, con lo que va por detrás Mancuso, no tanto con esos cuatro mujeres que no lo habíamos puesto y los ocho de ahora, puede... Le han salido secundarias de robar bocata. Claro. No, no solo eso, sino que si ahora coge y aniquila a los tres de los perros de guerra que quedan, bueno, de los hormigas que quedan, se queda el cruzado un poquito vendido, porque a lo mejor no puede disparar a nadie o nadie interesante el turno que viene, los infectores, como voy a ir desde aquí, a lo mejor se los puede disparar si se lateraliza... No, está transicionado. ...o a lo mejor no. La compañía de la muerte, si está por este lado de la pared, tampoco la puede ver, y si está detrás del glass pack, por allí, tampoco. Por lo cual, nos quedaría ese gelberín, asumo que este con el plasma muere, y otro gelberín aquí, a lo mejor con muy pocos objetivos. A lo mejor el turno que viene donde se puede centrar es en los infectores. Sí. Y este un poquito inutilizado, quizá hay que ver si es capaz de matarlo. Pero también puede dar mucho a la vuelta si este Warglaive es capaz de matar al Willwin y el turno que viene ir a por el otro. Porque no solo hace eso, sino que robo un objetivo. Sí. Ahí va a ir mucho la cosa. La cantidad de daño que sea capaz de hacer ahora y esconderse a la vez, y sobre todo ese Warglaive del fondo, esa espada de guerra puede dar muchos puntos, muchos dolores de cabeza a manjusos. Aunque bueno, a lo mejor allí detrás, no lo veo bien, está el... Ahí está el de Marte. No, el treno bibliotecario. Ah, sí, sí. Está en la... ¿Con la otra cámara? Es el que está cogiendo el objetivo natal, ¿verdad? Desde ahí está ahí debajo, quizá, y no se ve con la sombra. Creo que sí, me da la sensación de que sí. Debería estarlo porque no está en ningún otro sitio. Claro, y no ha muerto, que sepamos. Entonces, yo creo que sí que está ahí. Mira, mira, en esta también estamos viendo a los árbitros charlando cómo Raven le está robando el alma a Sandré. Si ves, mira, le está haciendo magia. ¡Vera, sí, 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 sí! Le está haciendo magia. Es maravilloso, o sea... ¿Lo estáis visto? Cómo Sandré le presta toda su atención, cómo Raven hace bailes extraños. Y va otro mago, que es Balmori. Una caja. Hacerle cosas. Están sacando cosas de cajas mientras Solz los tapa. Uy, esto... Esto... ¿Qué pueden estar sacando de ahí? ¿Qué puede haber ahí? Esto está pasando muy estratégicamente su turno, su movimiento. De hecho, a ver, ¿por qué hago eso en lugar de hacer esto? Están de espalda ahora. Fíjate, eso sí que es un cónclave. Sí, totalmente. Fíjate. Eso, eso... Otra cosa no, pero es un cónclave. Míralo, míralo. Alguien que sepa leer los labios. ¿Qué están diciendo? Pues como no le das la oreja, porque es lo único que se les ve a los trajes. A Raven se le puede leer los labios, de lado. Mira, Pablo Medina ahí al fondo. Tenemos a Rotami jugando. Tenemos a Dadu. De verdad, qué pollo. A ver si le explota la cabeza a Raven, por lo visto. Cajolina allí sentado como un moicano. Pero miren, miren, miren. Siguen explotando la cabeza. O sea, ¿qué les estará contando Raven a esta gente? O sangre a esta gente. Mira, la nueva miris de undécima edición. Espera, que se va a unir otro. Mira, que llega otro, que llega otro. Que va otro. ¡Echo! Pero no se están dando cuenta de que están saliendo. Espérate, que no voy a tratar. Dile que son un cónclave, por favor. No me da a aguantar. Debería aguantar. Ay, se tapa en la boca. Ay, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Se están intercambiando números. ¿Qué será? ¿Qué será? Por supuesto, por supuesto. Y si tiene razón. ¡Tiene razón! Gonzalo, similinamente, tiene razón. En lo que sea. Más de la razón, más de la razón. Vamos ahí a Deckers con Ordeo. Malcuso sigue rondando la mesa como un león. Viendo a ver qué puede sacar de esta situación. Sigue pensándoselo mucho, mucho, mucho. Que no le había visto bien. No le había visto bien. El metro desde aquí pensaba que tenía un batido con una pajita. Un polo flaco. Una pajita. Dicen, ¿qué estás mal? Uy, no lo estáis viendo, pero se está llevando las manos a las sienes. Uy, está haciendo matemáticas. Está empezando a creer. Miradlo, 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 miradlo. Miradlo, porque sabemos que es Malcuso. Si no, sería un niño malito. Estaba diciendo, que esco mío, que esco mío. Venga. Parece que ya lo tiene claro. Ahí vamos. Doctrina táctica y juramento y órdenes sobre el Armiger Warglaive del centro. La verdad es que la verdad es su medallita. Esto ha sido largo, de hecho. Qué tiempo nos queda en el reloj. Sí está corriendo para Malcuso. Creía que no. 39 minutos y 33 para Owls, ¿eh? O sea... Es que Owls ha tenido que hacer... Los dos, los dos han tenido que hacer. Sí, sí. Mira que a Nerecha hay muerto el pobre. Que no se le ha visto venir. Que si el cruzado es de Renault, este es de McLaren. McLaren era el blanco, ¿no? ¿Tú me has visto a mí? Cara de escudera de McLaren. Decídmelo por aquí, yo creo que sí. Yo de pequeña... McLaren era el blanquito gris. Antonio, que se viene anécdota. Yo de pequeña... Anécdota. Anécdota. Yo de pequeña me sabía... Yo de pequeña era un Ferrari. De las pocas... No. De las pocas cosas antes que sabía hablar me sabía todas las marcas de coche. Todas. Le cogía a mi padre y a mis tíos la revista de coche y me aprendía las marcas. Y venían los amigos de mis padres a preguntarme marcas raras. Y era como... Por favor. Y siempre me lo recuerdan. Siempre, siempre, siempre me lo recuerdan. Vale. Estáis moviendo... Mancuso ha movido un whirlwind hacia la derecha arriba. Destrabándose. Por lo que hemos dicho, a vista ha dicho, si me quedo, aunque dispare este turma, si me muero, voy a perder mucho. Efectivamente. Y va el otro whirlwind a dispararle, y dispararle el misil cazador asesino. Y el treno bibliotecario moviendo seis. Sí, que como lo pille en una carga... Le puede hacer un agujerito. ¿Sabes cómo pega ese tiempo? Sí, lo vi, te vi. O sea... Y mira, va más gente a por él. Pega, pega, no, pega, pega un susto, es lo que pega. Va la compañía de la muerte también a por él. La compañía... Ay, mira, yo creo que ese iba a ir más al centro, pero claro. Ahí es lo que se ha estado pensando mucho tanto. No van al centro porque tienen que asegurar la muerte de este. Y ojo que ahí está la cálida. Claro, asegurar la muerte de ese, cubrirse para otro turno, y por eso el out of moment lo tiene este, porque le va a asignar tan pocos ataques que quiere asegurarse que le hagan mucho daño. De hecho, el que va ahí es el teniente con combiarma, si no me equivoco, ¿sí? Sí. Y fijá, si ha funcionado, que en este objetivo no hay nadie. Que es donde se repite por el teniente con combiarma. Y hemos decidido que nada, que no haya nadie. Uy, uy, gente teleportando. Ah, no, no. Han movido 12 desde aquí. Vienen a este lado. Miden la carga. También a Serectur, fíjate que valiente. Porque la verdad, si cogen a Serectur por banda, ya se ponen en una situación muy incómoda en cobertura. Tienen que decidir qué hace el cruzado, porque si no les hace nada, luego ya cogen el objetivo. Exactamente. Hay árbitros vigilando el movimiento de Mancuso. Pues mira, aquí tienes uno. Ahí estáis viendo otro detrás del poste. Del poste. Del poste. Ahí tenéis otro. Y Sandre está ganando también. Y Sandre. Ahí estamos nosotros. Y Sandre acaba de pasar por otro lado. Ahí viene. Vamos a acabar del movimiento. Y me parece que vamos a empezar ya mismo la fase del paro. Ahora va a empezar a disparar. Ha hecho pistolita con los dedos. Eso significa que empieza a disparar. Yo no seré bueno leyendo los labios, pero hacer pistolita con los dedos te voy a disparar. Dos pistas de la compañía de la muerte al Warglyph que hemos señalado. Que quiere. Que sale fuera. Que entra. Una herida. Que con más dos por estar en otra cometa son tres. Esas de las cosas que quieras repetir. Pero con un punto de mando no puedes. Porque seguramente ese punto de mando vaya en repetir una carga. Y si no, en honrar al capítulo para tener más uno a la FP. Y más uno a herir en cuerpo a cuerpo. Claro, tened en cuenta que la cámara de arriba es un ojo de pez. Entonces lo que vayáis viendo que mueve, lo están midiendo todo con regla. Pero que el movimiento... La cámara está como a cinco metros de altura. Exactamente. Que puede estar un poco distorsionado el movimiento. Que dicen, madre mía, mueve cinco y ha movido ocho. No, es que se ve. Pero están midiendo el movimiento. Lo veis, la compañía de la muerte estaba pegada a la ruina de la que ha asaltado. Mira, unas poquitas heridas más. Un poquito más de daño. Le quedan dos heridas. Ha habido unas fisiones más. Ha habido unas pistolitas. Algunas, algunas. Ha habido pistoleos. La compañía de la muerte de Flamable Glade. La de Martes. Uy, me ha herido nada más que una. Dos, porque uno se le ha quedado fuera. Uy, a ver cómo salva eso. A ver. Ocho de daño. Uff. Ah, desde aquí nos parecía un seis, que era un ocho. Pero era un tres, que eran dos. Vale. Ah, vale, vale. Un cinco de daño, entonces. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, que tampoco está mal. Yo de aquí... Y Pablo... Llega Pablo Medina, que nos va a decir cómo le ha ido un poquito. Oh, yeah. No sé, no sé bien cómo hacerlo. Hola, hola, gente. Eres este, eres este. Hola, gente. Soy ese, ¿qué tal? El misil cajador asesino ha fallado por uno porque siempre falla. Oh, yeah. Yo solo quiero decir una cosa. Vosotros estáis encerrados aquí con Oax. Los matará a todos. Es el más macho. El más poderoso. Que lo conociste en el primer disbate. Exactamente. Estoy tapando a Ginger. No, 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 no te preocupes. Ahí. El más macho. Lo va a ganar todo. O sea, Mancuso ahora mismo tiene nada que hacer. Está devastado. Tiene bastante complicado, ¿eh? No, es una trampa. No, no, no. Mancuso tiene bastante complicado. Por supuesto. O sea, ya estaba claro. O sea, es una cosa clara. ¿Cómo conocí Oax? Lo conocí en el primer disbate. Lo hicimos amigos y todo es gracias a él. Así que Oax aquí lo tengo. El más macho. O sea, antes el Sahara era un bosque. Oax lo devastó todo. Cortó todos los árboles. Es como una cosa, no digo cuál. Dime. ¿Cuántos radiactivos OG salieron de los team battle, un y dos? Todos. ¿Todos? Todos. ¿Vega no? Vega, a raíz de eso. Es tu abuelo. Digo los OG. Es tu nieto. Los OG, digo. Es tu nieto, Vega. Vale, yo soy tu hijo. ¿Vale? Es así. Ya está. ¿Cómo van los... Esos arlequines al tarime más grande que cuatro más teams? Oh, yeah. Grande Pablo. Gracias, módicas de Nurgletes. Y el Amos, imagino que está... A torpe. Vamos ahí. ¿Cómo van los arlequines? Esos arlequines van a tortísimo, ¿vale? Ha habido una... Una extraña... Un extraño choque contra el caos, ¿vale? Abadón ha muerto. Quería comunicarlo. Abadón está muerto. Ya nunca volverá. ¿Me han matado a Mortarion antes? Nunca, nunca. ¿Me han matado a Mortarion? Mortarion es que se ha quedado detrás y yo le respeto porque es un abuelo. Entonces hay que... Yo te he dicho que parale dos primas. Aquí, aquí. ¿Eh? Yo te he dicho que parale dos primas. Sí. Lo respeto, dos primas. Le respeto, le respeto. Ha sobrevivido. Es un macho. Es un auténtico macho. Y bien, mucho tucutucu. Mira, el de la capital nos dice que un abrazo del tiránico de Bilbao. ¡Hombre! Vamos, vamos. Chavales, sed deportivos. A tope. Da igual lo que os juguéis. No merece la pena estar jodido. Y Oaks lo va a ganar todo. Es el puto amo. Oaks inventó la patata. Permitiendo que en el 1500 hubiera población en las ciudades. Oaks es Dios. No sé si calientes o no. Ahora lo veremos con el daño. Ahí. Totalmente. Luego iré dando datos sobre Oaks cuando vaya ganando todo. Pero es la hostia. Vamos a ver un poco las tiradas, pero te siguen escuchando. Debo irme, guapos, a recoger. Mira, Hidracapio ahora va con... Grande Pablo. Un granadazo y se muere. Oh, yeah. Va a ganar claramente. O sea, vamos a ver. Que Mancuso es muy bueno, ¿eh? Nadie está diciendo que Mancuso sea malo. Ah, mira. Como se le dio un grado a Mancuso repetitamente a seguir con los defensores al Arminger elegido, han dicho, mira, en vez de hacerlo, me cambio el juramento y ordenes al Arminger, que quiere matar, que es el que está en la compañera de Marte, que acaba de morir con la Granada. Con lo cual ya está, ya te elegí. Comprendo, y eso es una jugada Mancuso. Ahora el indirecto al Warglaze. No idea cómo sale. Nos ha adoctrinado con Oaks. Ahí está. Johnny, un abrazaco enorme. Claro que sí. Oaks es la hostia. Todo es parte de un complejísimo plan. O sea, todo eso que está ocurriendo es por voluntad de Oaks. Es el megaputo amo. Si Oaks va al teatro, Romeo y Julieta sobreviven. Los insectos disparan. Es la hostia. Sí. En el centro. Ramas va a heredita. Le harán. Consiguen. Locura. Están pensándoselo, están pensándoselo. No, Oaks lo tiene todo en la cabeza. Oaks está haciendo un mimo. Porque se lo está pensando el que es su turno con Mancuso. Claro. Míralo. ¿Has visto alguna vez a un marime con chapela? Sí. Sí, sí. Sí, sí. He visto cosas que no creerías. Ten en cuenta que soy un Apekin. Veo toda clase de performance. Me encanta. Claro, claro, claro. O sea, ten en cuenta que Chuck Norris es el hijo de Oaks. De hecho, surgió de uno de sus epiteliales. Y no va muy bien de tiempo, ¿eh? O sea, vamos a... Y queda poquito, queda media horita cada uno, ¿eh? Nada. Queda una horita. Se va a 45, yo creo que en media hora puede hacer 55 y ya se acaba esto. Ya. Se acaba la guerra. Dino a la guerra, ¿no? Exactamente, Dino a la guerra. Sí, a la jacarandosidad. ¿Cómo ves al rato? ¿Cómo ves el torneo inaugural? ¿Cómo ves al top 8? Brutal. Brutal. A ver, el top 8, la pena es que ha caído Oaks. Si no habría torneo. Pero ya está. ¿Sabes qué? Pasa. Se acabó. Ocurre y ya está. O sea, son cosas que ocurren. Y el resto, genial, tío. Dicen que es un orador sabio. Yo que va. Es un orador nato este. No, que va, que va. Todo lo que tengo se lo debo al Deep Battle 1. El Deep Battle 1 me hizo crear una carrera retroactivamente. Efectivamente. Efectivamente. Me hizo ir a Japón. O sea, me hizo ir a Japón, me hizo conocer el amor de mi vida. Es una locura. Todo se lo debo, tío. Fue muy loco. ¿Eh? Y a Guiliman Antonio. La gente no creía en Guiliman Antonio. Cuando aparecí dijeron, está volado. ¿Por qué has hecho esto? ¿Qué es esto? Y ya estamos con las cargas. Ese 8, si llega... Ay, qué bien. Y consigue cargar esa compañía de la muerte. Mira, pregunta de Soulforge. ¿Cuándo un evento de cruzada? ¿Queréis verme otra vez? Soulforge, que será, pues, obviamente fan de Dragonlance y Blink Guardian. Bueno, por supuesto. Vamos a ver. Blink Guardian son la hostia. Se conocieron gracias a Oaks. No sé si lo he dicho. Pero sí, efectivamente ocurrió. Bueno, pues mira, el evento de cruzada a mí me encantó, ¿vale? Y hacer de almirante fue maravilloso. O sea, él... Están pensando dónde vamos a cargar, cómo cargar... Uy, ya, sí. Están todos sin puntos de mando... Claro, es un plan de Oaks, pero ten en cuenta que él ya lo tiene todo en la cabeza. O sea, está pesando Mancuso. De hecho, a ver, si hubiese habido más tiempo para preparar esto, este torneo inaugural hubiese sido un evento narrativo como aquel. Obviamente, como aquel. Además, habremos caracterizado a... Al... Al... A Cranston. Ajá. Ya con un rojo biónico. Claro, ya. Ya más mayor. Con algunas mejorillas. Así disfretitas. Con un... Con un puño de combate de un orco. Con un beso de una relequina. ¡Oh, yeah! Así como escondidito en plan, hostia, que se me escapa nada. Sí. Están midiendo cargas, a ver, qué necesitan para llegar. Qué locura. Vamos a ver aquí arriba. Que nos ha salido un 10, o sea, no hay problema para llegar con el Willy. Le hemos con un viaje a la... Se le ha dado a avisar risa a su instalación, ¿no? Sí. Un momento de pánico. Pero ha sido, ha sido ligero, ha sido pequeño. Sí. Ha sido pequeño, ha sido muy ligero. Está un poquito más de la derecha hacia Mancuso. Es que ver jugar a Aroxa es realmente maravilloso. Sí, pero el problema es eso. Que sí. Bueno, Outs inventó el War Thunder. Vamos a ver. Outs creó a James War Thunder. Vamos a ver. Sí. Efectivamente, se surgió de uno de sus pensamientos. En cuenta que la primera batalla que eché con Outs, aparte de que me pasó por encima en forma bestial, porque es el puto amo, me enseñó todo lo que sé. Es decir, a cargar en turno uno. Es todo lo que sé de este joven. Y me fascina. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. Con esa camiseta de radio. Otra que, uy, ha parado por ser esto. ¡Uh! Bueno, 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 bueno. ¿Qué es esto? Qué sensación. Tío, me encanta este manejo que tienes de la cámara con el parque. Este manejo que tengo, no sé, es un mono con todos los instrumentos a la vez. Es loquísimo. O sea, es brutal. Con el bombo, con los platillos, con la armónica. O sea, cómo se nota que te has pasado el Sekiro. Noji. Ese manejo del mando. Tengo una gana de jugar al nuevo Assassin's Creed. Horrible, mulodo. Horrible. Vamos a ver. Te podría decepcionar. Ya lo he estado viendo un poquito. Me han decepcionado cosas de Ubisoft en los últimos 10 años. Ya. Y drogues de gallinas. Ya. NPCs metiéndose por medio de conversaciones de cinemática. Que se le caiga la cara a El Amor de Tu Vida en medio de una cinemática. Eso siempre da mal rollo. O sea, pero yo he visto lo de dos gallinas le interrumpen el paso a un asesino. A Basin. Claro, es un problema. Pero bueno. No hay que perder la cinemática, chavales. Vamos a intentarlo. Yo lo veo poderoso. Pero sí, que le metía 100 horas al Mirage. Seguro. Desde luego. Desde luego. O sea, a menos de 100 horas yo... Después del Zelda Tears of the Kingdom estoy ahora con el Starfield y es mi droga. Me fascina. Me fascina intensamente. Así que bien. Elemento de cruzada hay que repetirlo. De Belen. De Belen. Totalmente. Totalmente volveré a ser... De Belen el Luis de Cabe. ¡Hombre! Bonito. Ahí a tope. Era para hacer mano. Pues sí, volveré a ser Cranston. Y esta vez contra quién. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? The Thousand Forged tiene toda la razón. O sea, es así. Después del 3. Incluso incluido el 3. Vamos a ver. Pero bueno. Black Flag estaba muy bien. No era un Assassin's Creed pero estaba bien. De nuevo me voy viendo porque... Oh yeah. Tienen que caber... O sea, llegar llegaba. Pero hay que ver dónde llega... Claro. Para que los otros caigan en coherencia por detrás. Porque no les daba el momento para pasar todo. Porque no caben físicamente... Qué belleza. A ese lado. Es como ver el lago de los cisnes, tío. O sea, es un baile perfecto. Pero el que está... Tú dirías que es Serectur. Ajá. Que es este el que ha salido en el Reds. Es Outs. A ver. Ten en cuenta que Outs puede poseer en cualquier momento o cualquiera de sus miniaturas... Para darle unos bufos bestiales. Que congele el bote entre todos. Una movida loquísima. De hecho, si haces subiendo en zoom, les cambia la cara. Lo que pasa es que siempre los pone de espaldas a la cámara para que no se noten. Por un motivo, claro. Para que no haya fallos de Racco. Claro. Ahí está. Mirad. Ticotelos dice ánimo mancuso. A ver. Ticotelos no. Taiko. Taiko. Ah, mira. El capitán Taiko. El capitán Taiko. Hostia, qué macho. Efectivamente. Oye, que a mancuso le queremos también, ¿eh? Es todo... Sí, el problema es que de este top 8 los queremos a todos. Qué ganas de que... Qué ganas de que eliminen a Pablo para tener... El problema es que no hay eliminaciones del otro lado. Claro. Ahí estoy, lo estoy intentando. Llevo un empate y una derrota. Estoy haciendo un torneazo. Atlanta 2025 voy yo. No os preocupéis. Atlanta 2030. 2030. Ahí está. Cuando sea las Olimpiadas de Madrid, ahí me tendréis en Atlanta. Así que bien. Todo encaja. Mira qué maravilla. Cómo mueve, Joder. Y dentro de esto, obviamente, no lo estáis escuchando. Yo sí desde aquí, porque tengo el micrófono allí. En ningún momento no hay problema entre los jugadores. Simplemente es hacer las cosas correctamente. Por eso ya tienes un tránsito activo. Oye, aquí está todo. O sea... De hecho, el árbitro ha parado el tiempo por lo mismo, para resolverlo bien. Mira. ¿Por qué? Porque no... Que se haga la cosa bien, porque aquí lo único que estamos buscando es un buen coño espectacular. Efectivamente. Es que vaya el mejor Atlanta. Vamos a ver. Pero el mejor también es el mejor jugador. Y dentro de eso está la actitud que tengas. A mí me encantó como Marichima, que es el puto amo, hace bromas constantemente durante su juego. Y a mí me dejó loco. Dicen, hostia, es que este tío es increíble. Y está haciendo toda clase de bromas. Ahí está, vuelvo. Toda clase de bromas, sin necesidad de sacrificar un buen juego. Por favor. No seáis unos capullos. No merece la pena. Si tenéis que elegir entre ser un desgraciado y no serlo, elige no serlo. Di no a las drogas. Di no a ser gilipollas. No lo seas. Es absurdo. ¿Para qué? ¿Para coger el muñeco? No, tío. No haces eso. Parece que empezamos, ya hemos comprobado la carga. Ya estamos en fase de combate activando esa unidad, la primero, para ver dónde llega el pájaro. A ver cuánto pueden pegar y dónde. Qué locura. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que quiere es, sin matas, tener suficiente consolidación para trabar agua a los del buraco. Qué locura. Es muy importante, lo cual se ha comprobado y llega. Bien. Qué maravilloso baile. Por favor. Me parece muy buena idea lo del bracket de losers y bracket de winners, tíos. Grupo inferior. Bueno, esto técnicamente en el Street Fighter se llama bracket de losers, pero es cierto. Grupo inferior. Es una gran idea, ¿vale? No jugártela todo y que si llegas llegues con una vida extra. Un desplegante viene mal, un desplegante viene mal, un paro de tiradas muy malas. Efectivamente. Un paro de regalas de cartas muy malas. No estamos jugando mucho como para que se decida a eso. Claro, sacar en 50 dados ni un solo 6, basado en hechos reales, GT de Andorra. Tenía que sacar un 6 para matar a ese enorme tiránido. Bueno, tiré 50 dados. La gente se quedó mirando durante un minuto y pico la tirada, sin querer hacer comentarios. Recogí espacio y ceremonioso y perdí. Y te la vamos a hacer el gorilón, que será un momento muy importante. Oh, yeah. Así que la resta el gorilón. Mirálo, mirálo. Mira, de nuevo, ya estamos en una posición incómoda, como me he dicho antes, porque este controlado. Este turno, o le dedica un arma supertocha a esos dos, o no se muere y coge un objetivo. A ver, pero ten en cuenta... O si le dedica solo una, a lo mejor sobrevive. Ten en cuenta que esas dos están manejadas por Ux. O sea, es que no tiene nada que hacer. Bueno, si yo hubiera sido Bancuso, me hubiera ido a tomar café, que es un excelente jugador y hubiera ganado a cualquiera que no tenga superpoderes. O sea, es increíble. A ver, la unidad de Lemartes, que creo que es la que está pegando. Ah, no, no. Mira, son los receptores. Qué locura de realización, Antonio. Estoy flipando. Lo siento porque os tengo que haber un caso. Estoy flipando. Qué locura. Soy un movimiento bastante artístico. Eso los hace Tarantino. Llámalo artístico, llámalo mono. A mí me ha gustado. Y soy doctor. ¡Hombre, heredita! Ya llevan tres puñetazos, mecioso. ¡Oh, yeah! Ahora sí, hay que ser, imagino, una compañía de la muerte. Claro. Porque no nos quedan más minis. Madre mía. Me encantan los muelles. ¿Tú eso lo has visto? Dios mío. ¿Tú has visto los muelles? Eh, no, brother. ¿Qué ha pasado con los muelles? Cuéntame. Son los de Homer Simpson, que tira... ¡Uh! Bueno, 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 por favor. Mira cómo bailan. Bailan, bailan. Hostia, míralos. Están como vivos, tío. Sí, son precursores. Ojo. Se lo hemos establecido con Bayer previamente. Claro. Y son, a lo mismo que ellos son precursores a las fiestas. Que ya llegan a las 10 de la mañana a la oficina, pero llegan así. Exacto, sacaran dosis. Claro que sí. Ay, qué duro es jugar a la quina. Sobre todo cuando juegas otros armes. Al otro lado. Con de Marte. Míralo. Qué imagen. Oux está haciendo equilibrismo en locos. Sí, Oux, no lo habéis visto, pero él se está subiendo a un escaloncito. Claro, mira. Oux está haciendo equilibrismo encima de la mesa como el ojo del águila. Claro, con su increíble y portentosa fuerza muscular. Tened en cuenta que a Oux le contratan para poner los remaches de los submarinos, así con el pulgar. Oux inventó los isquiotibiales, el trapecio. Sí, o sea, Dios le pasó la creación del universo a Oux con un preproyecto. Oux lo revisó y dijo, esto no me convence, macho. Tienes que poner un isquiotibial aquí. Y ya lo puso y todo encajó. Si no, seguimos en los árboles. Y ahora las salvaciones como anidas. Qué locura. La mía, 39.45. Vamos a Oux, por Dios. Se ha quedado a dos heridas el guardia. Eso es mi problemilla. Pero bueno, es una mirada de 10. Bueno, de 10 porque se ha ido. Todo es parte del plan. Debéis creer. Claro, usted es el molde del que el emperador sacó los guerreros truenos. Efectivamente. De hecho tiene 6 o 7 glándulas progenoides. No os digo dónde, pero efectivamente las tiene. En el progenio. Ah, es en el progenio. Claro. This is the way. Qué grande. Míralo. Es una auténtica gloria. Pues tío, me ha gustado mucho el caos. El otro día, no sé si te conté una gran victoria que obtuvo el caos. Sí. Yo tengo unos amigos, Rafael y Alda, que tienen dos hijos. Y no queriendo influir, pero influyendo, le llevo enseñando muñequitos. Y tal, mira, esto es un Eldar. Esto es maravilloso. Sí, dame un segundito que voy a decir que... Totalmente. Los Helberines pegando le han hecho una herida a la compañía de la muerte y una herida a los Inceptores. Un Eldar que también llega a Turamar TV, renueva su Prime, no va a tener ningún tipo de anuncios de fin de semana. No le ha contado nada con Prime. Y ahora va el Warglaive a por la unidad de Martes. Y creo que mata un par. Maravilloso. Pues eso. De esto que le vas enseñando, mira, esto es un solitario. Esta fuerza infinitiva de la galaxia y los niños flipando, ¿eh? Y el niño cuando ha cumplido 10 me mira jugando Warhammer en las Free Wars. Sí, Pablo, el avatar mola. Pero he visto algo que mola más. Abaddon. Dios, la mierda. ¿Qué va a pasar? Entre las partidas de MNM y su hogar. Ahora nos dirán por qué. Eso sí que fue una victoria para el caos. Maldita sea. Efectivamente, con 16 al Mundial. Yo se lo dije a su madre, oye mira, Alba, ha pasado esto. No pasa nada. Yo conozco a gente que juega al caos que, oye, a MNM. O sea, vamos a ver. Son gente encantadora. Y bien, pues nada. Se nos ha olvidado, perdonad, el Willwing cargando a la Calibus. Oye, o sea, Opel Corsa atropella a tía en pijama. Al final del turno hemos matado a dos, chiquitito. De verdad. Y en las misiones vamos a ver cómo quedamos. A ver, tenemos en Gage. Y baliza de teleportación con el teniente. Mira, The Soul Forti dice, a mí el caos me parece muy divertido. Totalmente. Ten en cuenta que Maritrini y sus hermanas las tengo aquí en el corazón. Luchar en toda la frente ha sido de cuatro puntos por los cuatro cuadrantes. Y baliza en el centro, así que eso ha dado tres puntitos. Oh, yeah. 44-45. Nada. Este va a ser el turno del golpe de desgracia. 5 de primaria, 4 de primaria, 4 de grupo. Tiene que ser el del centro o el natal. Vale. Y el del centro con el Warglaive en principio debería ser asequible. Inasequible. Vamos a buscar. Ese Warglaive le está pesando a Mancuso que debería estar un mal. Vale. Y luego fíjate, al final de todas las formas, al final del turno, Mancuso con el mismo se llevará a otros cuatro de haber matado. Oh, yeah. Outs, que también matará. Es probable que Outs se lleve el matar más. Igual serían ocho para Outs, cuatro para Maus. Ya se va despegando. Bueno, evidentemente esto va saliendo tal y como Outs viene en la cabeza. ¿Viene otro radioactivo? ¿Viene otro radioactivo? ¿Viene otro radioactivo? Alex, poderoso. Cajolín, el mejor pintor de la galaxia. ¿Viene otro radioactivo o no viene otro radioactivo? Hola, mamá. ¿Y qué nombre es? Hola, hijo. ¿Vienes a llevarte otro premio de pintura? Sí. ¿Hay premio de pintura? Yo pintaba bien esta que conocía Cajolín. Ah, entonces sí. Ah, sí. Hasta que conocía Cajolín. Pero porque corro mucho. Es así la vida. Es así la vida. Vamos a comer. Esperamos. Ahí. Son dos personas maravillosas a las que se les quiere. A uno más que al otro. Qué maravilla. Nos dicen por aquí. Cajolín. 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 Ahí está. Juan, tío. Primo. Top. Top. Qué grande, Juan. Ese último duelo. Que Juan se vieron que le encantaría estar aquí. Pero han tenido un montón de curros. Es inevitable. Es inevitable. O sea, yo sí, Juan y yo hemos tenido auténticas maravillas. Top. Y bueno, vamos a ver qué va aquí. Se nos va Pablo a comer. Os quiero, chicos. Sed buenos jugadores. Trata bien a la gente. Bueno, viva Oaks. Siempre. Oaks es inmortal. Oaks es como el Incarne, pero puede hacerlo en cualquier momento. Oaks puede teleportarse más de una vez por fase. Sí. Y a otra mesa. Es el puto amo. Venga, que aproveche Pablo. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Y viene Ginger. ¿Cómo está el torneo inaugural? Pues muy chulo. Estaban aquí. Estaban contándome un poco sus partidas. Pues Ro, Sauli. Sí. Es más determinado. Ángel C4. Estaban aquí. Pues eso. Genial, genial. Antes, no sé por qué, Manel y Soba se han abrazado hace un rato. Y siguen jugando. No sé por qué ha sido. Vale. Y los tengo cerca y no me he enterado. No, tú tampoco, ¿verdad? Para abajo. ¿Voy a preguntar? No, no, no. Te pregunto si lo sabías. Ah, no. Si no lo sabes, no. No, no, no. Vale. Ya lo sabremos dentro de un rato, supongo. Imagino que sí. Esperemos que sí. De hecho, están ajustando puntuación. A ver. Está apretado. Está. Está apretada la cosa. Está urilla la cosa. Además, es que van muy, muy parejos. ¿Cómo queda la partida de Cuervo? Sigue jugando. Hay otro abrazo entre Manel y Soba. No hubiera jugado esta mañana porque no podía. Pero me parece que es que ha ganado Manel. No, no, esto es ronda 2. Ah, ¿cómo quedó la partida anterior? Creo que decían la que está jugando ahora. Ganó Showa de muy, muy, muy poquito en el último turno, en las últimas tiradas. La verdad es que fue impresionante. Y está jugando ahora contra Dabu en el Brake. Y sí, bueno, ya estáis viendo otra forma de la edición, distancias, movimientos. Y nos van a contar cómo ha quedado la partida de Manel y Soba. Pues la partida de Manel y Soba parece que ha estado muy interesante y ha acabado bastante, bastante ajustada. Bastante ajustada, es muy ajustada. Es lo suficientemente ajustada. 72 para Soba, 95 para Manel. ¿Vale? En algún momento ha roto esto. Sí. Que ha sido en turno 4 y 5, sí. Sí, 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 sí. Pero fíjate, de primaria es 20, 20, 20. Son 40, 45, 50. Súbete eso, Sandre. Ahí se habla. Ahí se habla. Y oye, una partida que, oh, madre mía. Por eso te digo, gastar ajustada. Que igual se le ha ido a Showa en el último turno, no, en el turno 4. Pero bueno, a ver, contra Melda es difícil. Showa viene como un terrible underdog con su guardia imperial, que es lo que le mola, es lo suyo. Y ahora va algo de la que es inferior. Él sigue teniendo todas las posibilidades del mundo. Totalmente. Totalmente. O sea, todas las del mundo no, o sea, si pierde otra ya no, pero... ¿Tiene la mitad del mundo? ¿Podemos decir? Tiene medio mundo, tiene Eurasia para él. Vale. Suficientemente grande. Claro. Ya, pues oye, pues la siguiente, la final del grupo superior. Ya sabemos. Es Manel. ¿Manel contra? Mancuso Ous. Y Ous, como ya nos ha dicho Pablo Medina, inventó el Warhammer, inventó la patata. Ah. No sabía lo de la patata. Sí, pues se ve que sí. Vale. Así que... Y vamos a ver un poquito la cenita, a ver cómo están viviendo. Están todos muy bien, están... La reglita, la reglita. ¿Dónde cabe la gente? ¿Dónde cae? ¿Dónde cabe? ¿Dónde cae? Sandra pide dejarme colaborar en la partida, explicadme cosita. y ya vale, fusiones al objetivo de estar al Mínguez matando al Biólogis y se muere eso es matar al señor de la guerra y eso es honrarse en su siguiente fase de mando es decir, en la fase de mando del segundo cuarto de la hoja de guerra os tendrán tres puntos de mando y no hay dolor de cinco más a todos de México y ahora a la compañía de la muerte le dispara no sé a cuál de ellas el segundo de la guerra a las del martes quiero decir y el fusión pequeñito falla ahora es el brinco que está con el Mínguez si no me equivoco no es lo que voy a hacer no tenemos la tecnología para comprobar se muere en un sector un muellín y le usa la habilidad de la Calibus para que la armadura del desenco esté un punto de mando más a partir de ahora a ver aquí siguen disparando y el resto bailan 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 y bailan que me hace mucha gracia que lo estén apuntando creo que estás decidiendo como dispara del cruzado por lo que hemos dicho antes ah fíjate el lanzallamas de la ganglia a la compañía de la muerte muy arriesgado y el resto a los infiltradores de aquí delante vale es una vergüenza bueno permiso ha sido ah vale a la ganglia y la gente y a los infiltradores los misiles tienes que hablar más alto porque se nos está colando la conversación vale vale y Manel con choco pues Manel Manel gracias podéis gritar un poquito más lejos gritad un poquito más lejos vale vale quitamos a la compañía de la muerte con la ganglia y ahora el cañón de batalla que es rápida vamos a infiltrar vale vale y mientras esto se resuelve que ahora lo decimos vamos a enseñar una cosita que va a ser importante cuatro salvaciones con los infiltradores fíjate a ver como queda bueno ahora vendrá ahora no lo podrán dejar ponemos la salvación se mueren se mueren y se mueren mientras vamos a ver vamos a seguir viendo cómo va y bueno vamos a tener fase de combate la compañía de la muerte carga a la de Miliar ya directamente vamos a ver si explota ya lo retiramos y tenemos por aquí a Cuervo bueno Cuervo lamentablemente esta segunda partida tampoco ha ido bien ¿verdad? se llama Neldar se llama Neldar bueno un subido un subido que me dicen que se acaba la ronda los van a matar los dos unidades con lo cual no matar más lo cual puede ser muy importante porque si hacía matar más Soucho ahora mismo probablemente se acababa la partida para Mancuso en puntuación es que está muy ajustadito pero va Osh lo suficientemente por encima para que si en un turno le pasa mucho le cueste mucho a Mancuso y perdón a ti interrumpido si Ángeles Oscuros contra esta pobre gente tenías poca movilidad y la tiene toda está donde no tenía ninguna y eso hace que habiendo perdido esta segunda partida ya en el braque de interior también se acabe la esperanza para ti en este momento pero eso no significa que nada lo único que significa es que has hecho unos nueve meses aberrantes de torneos has estado donde tenías que estar has estado en finales y has hecho algo que ha hecho muy poca gente ocho personas en toda España todos sois ganadores o sea y que venga alguien y me diga lo contrario deciros que se va a llevar a ver si se ve que no tuviese reflejo su cristalito de top 8 de la Iberian Open 2023 del Iberian Open Series enhorabuena todos sois ganadores los ganadores no usan drogas como decía la mame la recreativa y de verdad o sea un placer haberte tenido en todos estos nueve meses porque has estado en el Open de Talavera te hemos tenido en el streaming en el de Ordino también te hemos tenido en el streaming con muchísimas oportunidades pero al final de toda España van tres es que no no puede ser y y tres son muy pocos si fuese por nosotros ibais 40 es que no pasa nada que el Iberian puede tener un accidente incluso si gana se puede tropezar también por las escaleras claro o sea tú al final tú quedaste estás el séptimo o el octavo solo está como Froggland en la Almeida de sucesión no pasa nada y puede llegar no pasa nada mira tenemos aquí a Carlos Kim dándonos los buenos días Dair nos preguntaba antes por ti cómo te ha ido la primera ronda porque no se la habían podido quedar la primera ha estado estupenda la segunda se llama Nelda no se puede decir no la verdad es que sobre todo la Encarna te hace un destrozo porque tu unidad de cuerpo a cuerpo la pueden utilizar porque te puede hacer que estés en un lado de la mesa e irse al contrario y no llegas nunca pero es que ha cometido un error y en el segundo turno se le ha matado yo eso no lo sabía se le ha matado si es que lo ha vaciado pero es que hay un momento que tienen una vida yo no tengo puede estar en los objetivos y tú no y ya está y te arrimas y él pues vuelve a mover es lo que es te arrimas y él corre y dice tengo las patitas cortas no llego a bueno a primarizar todos los determinadores ya lo estoy tengo que pintar por eso por eso ese es el proceso de a poner las armaduras nuevas y el capellán en término nuevo te has hecho uno a lo mejor pero no es el no no me lo he hecho tengo el de edición coleccionista que salió el de Black Library con el copiarma perfecto precioso y ese me parece espectacular el problema de ese es que hace palidecer mucho al que ha salido a la venta si mucho no sabes que creo que le pasa a ese que no tiene capa la capa viste mucho pero bueno está raro porque está sin capa pero capa de capitán primario o capa o capa de cuadra de ala de muerte ¿quién no tiene? yo pero no tengo 8 el diablo mancuso está todavía jugando podéis pasar la lista de manel la tenéis en la web de tozudos y ahora después la tenemos aquí en bonito otra vez pero en la web de tozudos ya tenéis cualquier lista la podéis sacar en la imagen y compartirla por vuestro grupo porque está para eso está para que la saquéis bonita de manel en vertical para que se vea bien en el móvil y la podáis ir rolando mirad quién está jugando contra quien me he probado ¿sí? que bien tío me alegro de haberte tenido aquí que aproveche la comida y ya está el año el año que viene el 2024 ya está 2030 el mundial entre Atlanta Portugal Reino Unido ese que van a hacer conjunto también de Guadalajama y ya está pues nada tío una pena no tenerte en Atlanta de verdad pero es que o sea yo quiero que vayáis los 8 pero es que no podéis ya no sé o sea fletamos fletamos un microbus y vamos la próxima vez tener más consideración y meterme en un break un poquito más el break el break venía elegido desde el principio como quedaseis chico hostia me ha tocado los dos ejércitos que no quería bueno cuídate un abrazo gratis y ya está nos vamos moviendo por las mesas muy bien hasta luego vamos a ver cómo siguen los jugadores ya estamos con movimientos de compañías de muerte ya en el turno del diábolo a ver qué pueden hacer cogen objetivos se recuerdan un poquito vemos que el cruzado ha acabado con los con los infiltradores con la compañía de muerte que se ha acabado con los muy interesante y a ver como van estos muchachos porque ese tiempo también puede ser crucial a ver donde llega la gente complicadito, complicadito seguimos moviendo compañía de la muerte de forma que cubran un poquito más que lleguen con la carga a la Calidus Wilwyn dispara al Warglaive con 8mm que es este de aquí porque está en el objetivo además el objetivo que señaló el teniente y parece que le han llegado muchas salvaciones se muere un saludo sobre Calidus y tendrán disparar al gelberín de la esquinita como que se están dando punitazos a ver si explota, se muere, no explota y parece que el puntero que estamos viendo es quitarse porque los enfrentadores se han puesto en doctrina táctica con los enfrentadores de doctrina táctica podrían cargar también a otro gelberín que al final no se ve que al final no se ve lo porterá la Calidus de los Wilwyn muere la Calidus cargan los Inceptores al gelberín como hemos dicho y llegan con un 8 con un 8 llegan, 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 llegan y muellean, muellean, muellean y de forma que coja uno el objetivo y mirad que bonitos bailan que bonitos muellean y el Gato Plumillano está ahí de una red con 18 participantes mil gracias Kevin y así estáis pintando estáis jugando, estáis debatiendo estáis hablando del sentido del universo en cualquier caso muchas gracias recordamos todos que estamos aquí en Twitch estamos en redes sociales, estamos en Youtube informes de batalla toda la semana tenéis aquí, os podéis suscribir comprad totalmente gratis no vais a tener anuncios durante eventos como este podéis hacer que sigamos haciéndolo podéis entrar en Patreon también patreon.com.com.br tenéis informes adicionales cada semana tenéis un montón de material allí y ahora vamos a interrumpiros un poquito porque han habido otras salvaciones al el Berín y tenemos por aquí Adelker ¿qué pasa? como le ha pasado a Cuervo creo que en esta segunda partida también te ha ido mal verdad? bueno, la que me ha ido mal es la primera en la primera te ha ido muy mal esta era más o menos lo esperado la primera ha sido un poco ha matado dos minicas en toda la partida con lo que dispara un golista y lo que pega y tal cosas que pasan un pelín más alto ¿vale? porque es que con el ruido si no no estoy, que pasa que no tengo mucha voz no, yo estoy totalmente igual y la segunda te ha estado contratado si, contratado y decían oye, no, parece que no va mal pero es que tanto cicloblaster que los Chosen vale, si tienen tres heridas el cicloblaster hace el año 2 pero hay muchos cicloblaster ¿no? bueno, lo que pasa que he empezado yo la misión es la de matar y matar más y el pues bueno, pues iba picando iba matando más unidades ah, claro, te iba haciendo el 8 todos los turnos ahí que eso lastra mucho iba zoneándome con las tetras y las crisis y yo no puedo pillar a sus crisis y al final pues cuando ya está todo en mesa ¿cómo te han funcionado los 8 arrasadores? porque tengo mucho interés en ese tipo de vista pues soy la verdad que bastante mal tío no, 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 en general no no, y claro, por supuesto oye, Antonio, me estás preguntando cómo me has ido he perdido las dos partidas ¿tú qué coño crees? no, bueno, eh... al final no dejan de ser aleatorios por el 1 de 3 tiros hay veces que, pues bueno, pues se vuelven bastante locos y hay veces que, claro, es que las medias no salen y ya está al final la gente me dice es que no juegas a Abaddon para tener la repetición que... mucho punto muchísimo punto es que Abaddon son 300 y pico puntos que es el Rino con los Chosen y los Señores del Kaos que al final matan más sí pero bueno, eh... hoy no, tampoco me han salido nada las medias porque no... una niña del Señor del Kaos con 5 Chosen asaltando a un mini CK le he hecho 4 heridas ahora en esta partida a una ríptida solo le he hecho 6 o 7 y al final, pues bueno, cuando se van subiendo todas estas cosas sí, además el turno que se bufa también el Señor del Kaos también hace... hace un montón de daño a ver, lo que ya has dicho con Cuervo aunque tú hayas perdido tus partidas obviamente aquí nadie es un perdedor hoy porque venís de echar un añazo impresionante bueno, 9 masas que ha sido tu temporada esta primera eh... habéis estado en las finales de todos sitios habéis estado en los torneos grandes haciendo posiciones absolutamente... absolutamente brutales habéis estado partiendo en la madre o sea, aquí hay 8 y nos encantaría que fueseis los 8 obviamente no se puede o sea, la opción es un microboom ir a Atlanta no se como pero como ya hay un microboom lo que tenéis vosotros el año que viene, si es posible... si no, tampoco se va a intentar que sea posible y sea lo mejor posible de hecho como Cuervo también tienes tu trofeito, tu recuerdo muchas gracias de estos 8 de la Iberia Open Serie 2023 porque los 8 son ganadores sí o sí o sea, entre toda España solo han podido entrar aquí 8 o sea, no es valería además, este año ha sido un año yo creo que a nivel de poder espectacular para ti, ¿no? sí con el WTC otra vez con España con todo 8 haciendo partidazas todo el tiempo no quedan a darte la enhorabuena además con varios ejércitos o sea, no has estado jugando el Kaos y ya está no, bueno, me he ido cambiando en WTC, ¿qué jugaste? Custodes cierto, Custodes Custodes, el juego Kaos he estado jugando Orcos al final, bueno, al final visto lo visto del otro año o rotas de ejército o te quedas un poco atrás claro renovarse o morir renovarse o morir y al final, bueno, este año me he puesto un poco las pilas en este sentido de cambiar de armys y sin problemas nada, agradeceros también a vosotros montar este tinglado mucho al final, bueno, mucha gente lo ha ido siguiendo mucho moviéndose por distritos de todo España sí, mira, ahora mismo, gente tenemos un poquito más de 200 personas aquí sí, sí, agradeceros todo el tinglado este y... y es la comunidad la que hace esto y si no tuviese una comunidad tan chula de la que puede sacar estos paladines que van a representar ese buen rollo que hay en España porque lo he dicho otra vez el torneo de la marca de gara que fue la última que cambió mucho el top 8 que entraba aquí sí, sí todo un momento todo súper bien oye, se te olvida de esto oye, quiero hacer aquello todo muy, muy, muy guay porque es que hacerlo de otra forma no es divertido ni para ti ni para el otro al final, mira estoy contento como dices a nivel del año personal bueno a nivel de con mi equipo pues bueno no les puedo quejar porque prácticamente torneo que hemos pasado torneo que hemos ido ganando y a nivel individual bueno pues he tenido la suerte de entrar aquí en el top 8 hoy pues me ha ido mal asumir en donde he podido fallar donde no he jugado bien cada partida era la final de un GT de 100 personas cada partida y bueno al final ya te digo repito lo mismo agradeceros a vosotros y todos los que contáis esto que la gente pues bueno pues se anime a participar y tal yo he estado muy cerca de no venir la verdad es que sí a ver, por razones muy buenas o sea ha sido papazo ha sido padre hace un mes o sea y bueno mi mujer que me ha dejado mejor premio que es en ninguno bueno no se que no me deja dormir eh tío bueno bueno pero bueno viene bueno nada un saludo a todos me voy a comer y nada mira en enhorabuena por la mini edición especial por esa solo tenéis una que aproveche que le chequees un placer tenerte aquí y lo que le he dicho a Cuervo o sea me encantaría que estuvieseis los ocho allí pero es que no no dan los números bueno al final todos somos los jugadores y seguro que el que se lo lleve bien merecido que lo tenga pues nada un placer muchas gracias bueno cuídate hasta luego volvemos un poquito a que veis la partida a ver como continúan están ahí ajustando puntuación un poquito uuuh acaban de dar una vueltecita hacia arriba los ángeles sangrientos y ya estamos en el movimiento del turno 4 de los caballeros que voy a revisar si voy a revisar una cosita porque lo he visto de Mancuso a ver quien es el señor de la guerra eh las tareas en la mesa en la ruina en la ruina en la natal de Outsch ¿Quién es tu mano? de la natal de Outsch de la natal de Outsch lo que quiero preguntar ahora es ver que que ha pasado porque tiene dos puntos de mando Outsch y no sé si es que ha ganado sus tres adicionales y se ha gastado dos en que alguien dispare mejor o que ha ocurrido eh Outsch tiene dos puntos de mando pero porque ha ganado cuatro y se ha gastado dos ha matado al señor de la guerra ha matado al señor de la guerra vale no se habían apuntado los puntos de mando al señor de la guerra no es que hubiesen mejorado a un caballero ni nada arbitraje activo desde la mesa vale 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 pues cinco puntos de mando le da herramientas a Outsch para para hacer cositas mmmm mmmm el Gelberín le esta disparando los Inceptores ya voy a ver si él le pone un poco de lo de cerca Y mira, retiramos ¡Uh! Los cuatro Fuera, han volado Ah, son el Spring de Spring Eran el Spring de Spring Uy, eso se pone Peliagudo, ¿eh? Peliagudo a muchos niveles Porque le queda el Teniente con Combiarma, la unidad de Le Martes En Sebastopol Y Gauwilwin también Un poquito de Sebastopol El Cruzado ve a la unidad de Le Martes El Caballero Renol A la unidad de Le Martes Eso puede ser Muchísimo daño A ver, porque Mucho daño, tres FP2 Con un punto de mando no se puede echar La armadura del Detén, porque ya con la cálido se lo han subido A dos puntos de mando Poder echarse cobertura Imagino Para que tenerla Bueno, pero Esto es A ver, muere uno Y una herida a otro, ¿vale? Empezamos con la Metra, uh, la metrañadora Es un pescado grande Eso sí, mucha suerte Al final se nota mucho que Que la armadura de 3 No puede No puede hacer salvar a un Marina 2 En cobertura Ahora va la Gatling Cañón Gatling Vengador Pero también te digo Mancuso es especialista en esas que parece que va a perder Cuando le quedan 3.000 Es decir, te hago 17 puntos con 3.000 ¿Cómo? No lo sé, soy Mancuso No lo sé, soy muy dulce 5.000 por esta avenida 5.000 por este vehículo de esta esquina Y otros 20 por Gaming Por Mancuso Por Man y por Cuso Básicamente Las dos cosas Básicamente Venga, va Vamos a disparar con la Gatling Vengadora Venga, venga Uh, hay 6, 6, 6 Bueno, hay una piara de 6 12 salvaciones de FP2 Para la unidad de Lemartes 12 de Lemartes Lemartes Que se va a ir para el jueves Nacido un lunes Muerto un martes Segundo de Lemartes Entorrado un miércoles Eso es de Solomon Grundy De Batman Mueren 2 Oye, mira Han muerto para ser 12 Hombre, yo te diré Hemos salvado ahí bastante Bastante Que está disparando un cruzado, ¿vale? O sea A ver, por ahora es verdad que ha disparado lo de FP1 Ahora viene lo de FP2 También, qué manita También un Helberín Probablemente de grabar Se ha pelado 4 gestores seguido Vamos a seguir viendo un poquito Vamos a volver a ver un poquito al cruzado Como cambia de arma Y Martín obviamente Aunque es caótico Va con el caballero Porque también es un caballero Voy a quitar el móvil De 8 de pantalla Para que no hagamos un patrón de desbloqueo Básicamente Un detalle Bueno Uh, defender bastión y abatirlos No hace ninguna 8 este turno Vamos a ponerlo desde aquí Nos quitamos a batirlos para ganar Un punto de mano Vale, perfecto Si puede ganar el punto de mando Aunque haya ganado los 3 del caballero imperial ¿Vale? Que lo hemos comprobado Es una movida entre mecas Dice Martín Nos vamos la mano Nos vamos el guantelete atronador Básicamente El puñito Como el 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 apretón de manos de depredador El puñito Como Julgi El machacajuls Cuando chocan los puños Vale, pues ahí hemos visto A Mancuso puntuar primarias Si 7 puntos de mando para Ux 7, o sea Solo 7 Si tiene 7 son muchos, ¿no? 6 Vale, 6 Hemos bajado a 6 A ver, no sé que lo hagáis un poquito mejor El problema es que no hace El matar más este turno a Ux Y eso va a ser un clavo Un clavo y se ha acabado seguramente ¿Se le ha acabado el tiempo a Ux? Creo que no, no Pero tenían que cerrar ronda ya Porque se acabó la ronda No podían empezar una ronda nueva Están ya comprobando puntuaciones Que estén doblecidos Que en todos los sitios De los mismos puntos Exactamente Que cuadren todas las puntuaciones Que han ido apuntando Los dos y nosotros No, no creo que de O sea, creo que ya O sea, queda, a ver Que es que queda el turno No Sí, es verdad O sea, se tiene que acabar ya, creo Es que Bueno, Martín Es que le quedaban antes 9 minutos y 3 minutos No quedaba tiempo No quedaba más Está en base a 15 minutos Los 15 últimos minutos son para hacer la ronda A los 15 últimos minutos No se empiezan rondas nuevas Sí Estamos pendientes un poco Ay, Mancuso Te estaba apuntando Porque ahora con sus cartas de turno 5 Para hacer el turno 5 Que salen las cartas Se puede hacer No se puede hacer Obvio o no es obvio Sí, Martínez Pero que en 15 minutos De tiempo para jugarla No significa que se pueda jugar No sobreescribe las bases Deja de salir De Mancuso de plano Mientras acaban de ajustar puntuación Mira quién tenemos aquí Hola ¿Qué tal? Muy bien ¿Qué tal el turno inaugural? Pues de momento muy bien De momento muy bien Estoy súper contenta Los contrincantes maravillosos La primera contra Pablo Medina La segunda está tocando Otro guardia de la muerte Contra Pablo Otra guardia de la muerte Pablo contra aquí del cobrador Perfecto Y nada A partir de dos rodadas No sabíamos los ejércitos No sabíamos las cositas Y de momento Sé que Pablo Ha jugado muy poquito Así que la verdad Ha ayudado con perfilillos Que tenía ahí un poco más atajados Tú allá aquí practicando Y memorizando perfiles Y dices Pero el biólogo Si algunas cosas Ya se me escapan El cuchillo de este La pistola de aquel No, pero no sé Se los había súper bien todo Nos hemos ido también ayudándose Un pelín entre los dos Pero muy bien Mira, Toni De la memoria de Pacheco Viene aquí directamente No hablan todos los días No hablan todos los días Bueno Llega a mí y dice ¡Guapa! Y reina Y reina Se ríe bizarro por ahí Se ríe Se ríe Aquí se ríe a todo el mundo Aquí hemos venido Tienen las manos Que pelan de frío Ya, yo siempre estoy en la mía En la isla Madre mía Si es que acabo de llegar Sí, sí, Toni Seguro que es eso ¿Qué llevas? Miriam ¿Qué llevo? Pues llevo una lista maravillosa Que seguro que no les suena a nadie De Edgar Que nada Lleva tres crawlers Sí Lleva un señor de la virulencia Sí, un señor mortario Lleva un señor mortario Así muy fuertecito él Dos unidades de diez marines de plaga Con sus cositas De plaga De plaga De ir a cuerpo a cuerpo Un arma bubótica grande Otras tres, otras cuatro Unos mañados Cada unidad va con un talemán Y con un gasolinero Van metidas en un rino Para hacer Y aparcar donde a mí me apetece Muy bien Y diez de Han visto de Italian Job, ¿no? ¿El qué? Han visto de Italian Job Han todo en mini, trucao Y tres de diez cultistas Y ya está Y con eso Pues una monta su base De operaciones Y a partir de ahí Los crawlers Van haciendo una mascleta Cosas que me gustan A mí como valenciana Hemos estado hablando De que De todos los jugadores Los que estaban De todos los chocos Estábamos hablando más Que Porque hemos dicho Que Moncuso es muy dulce Hemos dicho que un canoli No ha salido que Sandre Era un café con bol Luego han dicho que una filoa De un dulce gallego Que Rafa es el que show Es un tío No, no O sea Han empezado a salir cosas Y tú Eres un fartón Hostia Yo es que acabo de probar aquí Acabo de probar un manolito Y me daría vergüenza Decir que soy un dulce madrileño No, no puedes No eres madrileña Claro Pues soy un fartón Y me parece la cosa más bonita Que me han dicho nunca O sea Antonio Es la cosa más bonita Que me ha dicho nadie Que soy un fartón Perfecto Pues oye Estupendo Ya dos partidas Un empate Porque has empatado con Pablo Medina Sí Ya os va las dos Son cosas que suceden Sí, no Son cosas que suceden Son cosas que suceden Cuando uno juega con Pablo Medina Y su sender Me preguntan que si no Eras un helado Pues hasta allá Bueno, a ver Podría ser Un horchatita fresquita Uy, qué rica Calla, calla Qué rica Con el hambre que tengo A pesar que vaya esta gente De jugar que nos vayamos a comer todos No, no sé Yo creo que nosotros Tenemos que medir Para que nos traigan Por mucho tiempo Ay, a ver Qué pasa ¿Y la segunda cómo ha ido entonces? La segunda ha ido muy bien Ha sido muy curioso Porque como Pablo lleva Una lista completamente diferente Que Pablo lleva una lista Todo de Lleva tres unidades De diez marines Que dos van a melee Y una iba a disparo Con sus tres rinos Muchos pos walker Con un typhus Entonces, claro La manera de plantear La partida Era completamente diferente Y eran mecánicas Bastante distintas Dentro de ser un Edgard Contra Edgard Que las primeras impresiones Han sido de Uy, qué aburrido No, pues no ha sido aburrido Ha sido curioso Y sí que es verdad Que claro Él puede coger más mesa En cuanto a muñecos Y OC, etcétera Pero es que los claude Es que si disparan Los tres Los cinco turnos Son quince andanadas Ahí está Ahí está Que disparan bolsas de basura O algo, supongo Y ya que al final Pues lo vas sacando Y sacas al Morty A pasear Y te diviertes Te sale a A rascar El socarrato Lo que más me gusta En esta vida Arrascar un socarrato Fíjate Fíjate La Guardia de la Muerte Lo levantina Lo que le tirara La terreta A la Guardia de la Muerte Es que no lo sabía Es que no lo sabía Es como Llevamos al señor de Valencia Que lo podemos llamar así Digan lo que digan El señor de la Virulencia Es un señor de Valencia Vale, dame un segundito Claro Porque los wind van a disparar A un cliberín Y rota escudo Voy a enseñar un segundito La mesa Para que la gente lo sepa ¿Vale? Que lo estáis viendo Que será Imagino al que tiene Outsom Moment Que no ahora mismo Outsom Moment Pero estará en algún lado Entiendo que el que más le da Pues será el que está El que está abajo El que está cerca Del teniente Del centro Seguimos, perdona Los ocho jugadorazos Que están aquí Son todos campeonísimos Me dicen desde la mesa ¿Vamos a Popeyes? Supongo que sí Suponemos Y de estos ocho ¿Cómo los ves? ¿Tienes favoritos? A ver Yo tengo mi favorito Yo quiero que los ocho ganen Pero no puede Sería maravilloso No puede porque ya dos han ido Ya por lo pronto no puede Sería maravilloso que ganasen todos Pero sí Yo tenía el favorito Que los tengo Outsom Es que nos ha venido Pablo Y nos ha adoctrinado un poquito Nos ha dicho Que Outsom Inventó la patata Inventó la patata Sí Que le hizo la revisión De textos A Dios Con la creación Vale Muchísimas cosas Hombre Es que es imposible No tenerle favoritos No se inventó la patata Claro Visto así Entonces Que ganó del levante ¿No? A ver Es la eterna promesa Es la eterna promesa De hostia Las partidas importantes Que han sido así Por lo que sea Claro Es que cada una de las partidas De hoy Era la final Por un hat ya de 100 personas Ya O sea Es que No hay pasas Lo que pasa es Son todos grandísimos jugadores Entonces A ver qué pasa Y a ver Parece que hay un colmatillo Importante Dando un segundito Porque están en dos trenes de asalto Están disparando Occe se suba a la mesa Al Arniger con Occe Un momento Tres Hay que decirle que no le da un más uno Subirse a la mesa Pero ve las cosas Eso a ver Eso es como saber Si las reglas Que leer en este juego Está rota Claro Han jugado ya los marines Del caos Y de que han jugado Sus dos partidas La primera Contra Contra Occe Concretamente Si Occe está en la partida De String Ganando Es porque Ha perdido Decker El pueblo contra él Y después le ha tocado Odro con Tau Y ese ha sido El segundo El segundo tap De este doble tap Así que el pobrecito Ya ha acabado Ha acabado ya por hoy Y Y eso no significa nada Es que lo digo Es que son ocho Ocho ganadores Los que han venido Es que no No puedo expresarlo De otra forma Doce salvación Al Arminger Madre mía Y parece que se va a morir O sea Esto ya Al final Ya no te No te entretengo más Si quieres Ver desde ahí Como acaba Perfecto Si me acerco Perfecto Pues pongo la mesita Que no te voy a levantarte Que eso siempre queda Mal Se ha muerto el Arminger No hace pum Y era el del objetivo natal Perfecto Seguimos un poquito Defiende Bastión Al final del turno de Mancluso Y Mancluso defenderá Defenderá Ah pero no Ucho no hace defender Bastión Porque ese Arminger Era un porrante comunista Porque era el que cogía el objetivo Eso es una puñeta Ah Ah Que está viendo Está calculando Ouch Para hacerle matar más Porque Mancluso Solo ha matado una Unidad Solo va a robar una carta Ouch Y sale un blanco prioritario Y el que dijo Mancluso No va a llegar Pero así que Ciclamos creo Y sale a investigar señales Que tampoco es algo Que va Vale Rematan al Al muchacho Y ese sería Un poquito En cuanto disparo Es también a ver Cómo puede pisar el objetivo Y ver un poquito Para disparar Están comprobando Líneas de visión Va ahí Bizarra comprobar Hay 12 puntos De primaria Ahí Pero Ya tendrán Creo que unos 40 Cada uno Tiempo terminado Están ajustando Están ajustando Puntulación Están ajustando Creo 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 que eso se ha oído Será gilipollas He ganado Pero ponme los tres De defender bastión Así que Nos vamos a ir a comer De hecho Si mientras se acaba De ajustar la puntuación Pueden venir Uno o los dos Pues que venga El que El que no ha jugado Que venga El que no ha jugado ¿Cómo has visto La partida? Me han puesto la cabeza Como un bongo Sí Pero como un bongo Tanto como Kiki Tú a mí La de Dios No, ¿verdad? Muy ajustada Muy ajustada Había un par de momentos Clave Una carga de un Warglade Que no llegaba Porque tenía que rodear Un poquito una ruina Estaba justo a 5 La ha sacado Y Ha sacado 4 Y no llegaba Y aunque en el metro estaba Tenía que rodear mínimamente Con rodear un milímetro Ya no llegaba Y se ha comprado Oye, ¿puedo ponerme justo a 1? Me da También luego ha habido Lo de No tanto por caja del jugador Sino porque Hay un bitras activo Para estas cosas Claro, otra cosa del bitras activo En esta partida Ha sido la cobertura De los agresores Que en esta edición No tienes Tienes cobertura muy fácilmente Pero cuando Estás atravesando No la des por hecho Claro, no la des por hecho Porque cuando estás atravesando Un glass pack Ve a la unidad enemiga Y la unidad enemiga está Detrás de un glass pack No tiene cobertura Porque te tiene que Tapar parte del elemento El glass pack no da cobertura Da la pieza de geografía O estar completamente dentro Del glass pack O estar parcialmente Oscurecido por tal Eso ¿Sabes qué regla tiene eso? Los bosques Que no se juegan Claro Porque no tiene oscurecedor Que con atravesar simplemente Aunque no te esté oscureciendo nada Ya tienes cobertura Las ruinas no tienen eso Entonces Mancuso creía que estaban Más protegidos los agresores De los que estaban Realmente Solo dos estaban Fuera de cobertura Sí Tampoco ha sido tanto relevante Porque luego ha sacado En el cañón de batalla de fuego rápido Ha sacado Tres o cuatro Dos, seis y uno Así que habría sido La diferencia habría sido Que la apotecaria Hubiera tenido Todas las heridas En lugar de estar A dos heridas restantes Una cosa así No ha sido muy relevante ¿La puntuación final la tenemos? Tenemos la puntuación final Que la puedo compartir Ha sido De De El defender bastión Que al final se lo he puesto Al tonto este Sería de 92 a 71 A 81 Wow De 92 a 81 Muy cercana Toda la partida Ha estado empatada Empatada Empatadísima No, es que sí De hecho es que Los dos turnos Los dos últimos Que no le salió El matar más a Uts Yo creo que eso ha sido Eso habrían sido Ocho puntos más Y hay que quitarle Y quitarle Y quitarse Bueno, tenemos muy Sí Pero tenemos Muy poco tiempo para comer Porque empezamos a las cuatro Y no solo Y no solo tenemos que comer Sino que tenemos que cambiar Las mesas Tenemos que En fin Cosas Así que Cosas de casa El bracket Haremos las mesas Conderemos un poquito Y a las cuatro Estamos aquí de vuelta Con la final Que va a ser Alessandro Mancuso La final de El bracket de ganadores Que Si quiere ir cambiando Lo de ese Mancuso contra Manel Vamos a tener Ángeles Sangrientos Contra Eldari Contra Eldar Así que Así que Nada Vamos Vamos a hacer eso Os dejamos con la pantalla De espera Pero volvemos En menos de una hora Ya estamos aquí de vuelta Con la final Del Winners bracket De la final de la final de la próxima